CAPÍTULO III FIN 1 Todo el mes de mayo se pasó en alternativas de engañosa mejoría y de regrudecimiento del mal, resultando un alza y baja, sintomatológico, con oscilaciones no menos bruscas que las de los fondos del enfermo. Días hubo en que, cubiertas con esplendidez las principales atenciones, aún sobró lo bastante para poner un duro en la mano fría y flaca del apóstol de la Escritura. Pero otros, teñidos en todas sus horas de un lúgubre color de tristeza, no traían consigo más que necesidades, disgustos con cirila, apuros y carencias de lo más preciso. Después, fue por San Isidro cuando recibió Alejandro Carta de su padre, en la cual se manifestaba ya el buen señor, enterado de la vuelta que habían tomado los dineros de la teita. Vivísimo enojo resultaba en cada renglón de la epístola. El idiapunto padre, pidiendo cuentas del uso de aquel capital, declaraba al niño su resolución de no mandarle un cuarto más en todo el año. Al Toboso habían llegado noticias de la desaparición del estudiante dramaturgo, de su vida errática, de sus costumbres equívocas e indecorosas, por todo lo cual estaba el buen don Pedro echando chispas. Concluía la tremebunda carta diciendo al reverde hijo, que en vista de que no estudiaba, de que era un perdido, no se gastaría más dinero en su carrera. Que después de los exámenes de junio, si es que se examinaba, tomara el camino del Toboso donde se le tenía preparada una hoz para segar, una azada para romper tierra y un bielgo para aventar únicos instrumentos adecuados a la corrección de su holgazarería. Consternado, leyó el joven la filípica, siendo cada palabra de ella puñal que le abría las entrañas, agravando su profunda dolencia. ¿Qué contestaría? Optó aquella vez por el mejor partido, que era confesar su falta y pedir perdón. Se disculpó, diciendo que había tenido una larga enfermedad, pero a renglón seguido incurrió en la torpeza ya muchas veces cometida de ocultar su verdadero estado por no disgustar a su madre. Anunció que se había restablecido, que ya iba a clase y que esperaba examinarse y salir bien. Así lo creyó el pobrecito, que antes perdería la vida que la esperanza. Era tan ciego, que hacía proyectos para la semana próxima, contando con restablecerse, prepararse en cuatro días como lo había hecho otros años, examinarse y después irse tan alegre a su pueblo. A acabar de ponerse bueno. Para mayor tormento suyo, presentóse un día Torquemada, el prestamista a quien Arias llamaba Gopsek, y con buenos modos, más con perversa intención, le exigió el pago de cierta suma. Alejandro sintió un dogal que le estrangulaba. No supo qué contestar, y a cada momento se contradecía. La semana que entra, precisamente estaba esperando. No tuviera cuidado el señor Torquemada. Este, embozaba con taimadas razones su exigencia. Aquel dinero no era suyo, sino de un señor que se lo había confiado para emplearlo, y el señor lo necesitaba para ir a tomar baños de ola. Volvería al día siguiente. Volvería todos los días, mañana y tarde. Poder de Dios, qué hombre. Si no se le pagaba, pondría dos letritas al señor don Pedro Miquis, a ver qué determinaba. Al buen Alejandro se le congeló el sudor sobre la frente, y se le apretó el lazo corredizo que en el cuello tenía. Felipe Chiquillo, dijo a su querido cuando el buitre les dejó solos. Es preciso hacer un esfuerzo. Abre la cómoda, saca toda mi ropa. Empeñala, que por ahora no la necesito, y para cuando pueda levantarme, ya tendré con qué sacarla. A ver si te den, aunque no sea más que lo bastante, para pagarle a Torquemada los intereses. Centeno obedeció en silencio, pero al pasar revista a la ropa, observaba que faltaban muchas piezas. Preguntaba por ellas a Cirila, pero ésta se hacía de nuevas, y hasta se sorprendía de ser interrogada sobre cosas con las cuales nada tenía que ver. Allá tú, dijo a Felipe con lacónica malicia. La ropa blanca estaba reducida a la mitad. Felipe hacía recuentos y comentarios, pero Miquis, impaciente por terminar, cortaba las cuestiones diciendo, No me marees, me duele horriblemente la cabeza. Lleva lo que haya y saca todo lo que puedas. Y cargaba Felipe el lío, y salía y tornava, y sin dar tiempo a que Alejandro dispusiese del dinero allegado por tan fatal medio, se presentaba a Torquemada para llevárselo todo, lamentándose de que la cantidad no fuera mayor, y anunciando su grata visita para dentro de cuatro días. Dios grande, qué hombre. Apartado de este peligro, se presentaban amenazadores otros muchos, y entre ellos el de no tener para las medicinas, ni para lo poco que allí se comía. Cirila impasible dijo una mañana. ¿Y cómo no me vuelva yo dinero? ¡Uy, sí que no puedo hacer nada, señorito de mis pecados! Ni la lumbre puedo encender. Bonito genio tiene el carbonero. ¿Oyó usted el escándalo que armó esta mañana por lo mucho que se le debe? Felipe, señor. Hijito, por Dios, haz un esfuerzo. Échate a la calle. Hoy tendrás suerte. Me lo dice el corazón. Salió Felipe desalentado y triste aquel día. Sentía un cansancio moral que le abrumaba. Aquella escuela de iniciativa y de voluntad era superior a sus años, y de vez en vez la naturaleza juguetona y pueril, se rebelaba contra los quehaceres graves y contra la pesada carga de deberes más propios de hombre que de niño. Salió a mediodía, y vagando estuvo por las calles más de una hora discurriendo qué camino tomaría y a qué amigos embestir en tal ocasión con la cortante arma de sus peticiones. No se le ocurría nada. Se reconocía torpísimo, con desmayo muy grande en sus alientos. Pasaba revista mental de personas sin hallar ninguna probabilidad desde un feliz resultado. Si tuviera la suerte de encontrarse en la calle un bolsillo de dinero. Miraba a las bandosas, pero no vio en ellas ningún bolsillo ni cartera con billetes. Si encontrara quien le diera trabajo, pagándole sus servicios. Pensó en Mateo del Olmo, pero éste le había dicho que si volvió otra vez a su casa, haciéndose el tonto para pedir cuartos, le tiraría por la ventana a la calle. Doña Virginia. Sí, buena estaba la señora. Cuando fue ella misma a llevar las chuletas a don Alejandro, había encontrado en el cuarto de éste a una alatal y se retiró escandalizada. Tenía que oír doña Virginia. El don Alejandro era un perdido y no había que acordarse más de él. Está rodeado de gente de mal vivir y lo que se le daba era para mantener. ¡Cállate, boca! ¡Cállate! ¡Qué, qué, qué! A pesar de esta mala disposición de la excelsa patrona, gente no fue allá. Podría ser que alguno de los señoritos... ¡María Santísima cómo se puso Virginia cuando le vi entrar! No le echó por la escalera abajo, porque no dijeran. Día más desgraciado que aquel no lo había visto Felipe en su vida. Vaya unas caras que ponían los huéspedes. Verdaderamente, estaban cansados de tanta y tanta postulancia. Cien fuegos. Desde que Mickey se había llamado a otro médico, no hubo por allá. Y además, estaba como siempre en malísima situación. Los demás no tenían voluntad de dar o carecían de dinero. Esto ya es vicio, dijo Bolero. Si su padre no le mandara, vamos. Pero él tiene sus mesadas. Aunque le diéramos millones, lo mismo que nada. Aquello es un tonel sin fondo. Felipe, vete a la casa de la moneda única que puede surtir a tu amo. En la tuya hay por fuerza muchas bocas de chupópteros. Pobre Alejandro, pobre chico. Al fin ha de ir al hospital, y será lo mejor para él. Casi lo mismo, dijeron los demás. De la mano de ninguno de ellos, se les prendió ahí el rocío de un solo cuarto. Fuese a la calle, muy descorazonado. Y dio durante media hora, vueltas y más vueltas por el barrio, pensando, discurriendo, cavilando. ¿Sobre quién dejaría caer el filo de su tajante sable? ¡Ay, qué idea si se atreviera! Si se atreviera a dar un ataque a don Pedro Polo, pero que a... Con el genio tremabundo de este señor, la buena parte iba. Con todo, ¿por qué no había de probar? Si don Pedro le decía que no, bueno. Si por el contrario se hallaba en situación favorable en uno de aquellos momentos en que parecía que se ablandaba y se derretía la masa durísima de su genio. Nada, a él. Quien no se atreve no pasa lo mal. A don Pedro, y salga lo que saliere. Dirigióse a la calle de la libertad, pero tan poca confianza tenía y tanto miedo de presentarse a su antiguo amo y maestro, que moderaba el paso, y ya en la puerta, volvió atrás y se entretuvo dando tiempo al tiempo, asustado del momento que anhelaba. Cobarde. Cobarde. Sintiendo al fin arranque esta energía, afrontó la terrible situación. Adentro. Como le temblaban las manos, como le palpitaba el corazón. Subió y llamó. Era la hora en que don Pedro, ya bien comido y bebido, acostumbraba a entretenerse un rato en su cuarto, fumando y ojeando algún libro de clase. Desde que la criada abrió la puerta, sintió Felipe la voz de Marcelina. Y esto le fue de tal mal augurio que se habría vuelto a la calle si al mismo tiempo no se oyera la voz del maestro, diciendo, ¿Quién es? El mismo polo salió al recibimiento. Sorpresa. Felipe como un muerto. ¿Con qué ganas se precipitaría por la escalera abajo? Felipe, tú por aquí. Pasa, hombre. Jesús, derrotadillo estás. Estas palabras, dichas con benevolencia, le volvieron el alma al cuerpo. ¿Qué entres, hombre? Parece que me tienes miedo. ¿Qué es de tu vida? Don Pedro le llevó a su cuarto. Felipe le miraba, regocijándose de haberle encontrado de buen temple. Daba gracias a Dios de que no estuvieran delante mientras él hacía su petición, ni la madre ni la hermana del cura, pues de ambas tenía desfavorables informes. Vaya, que estaba aquel día de buenas en León. Para que todo fuera lisonjero, don Pedro le facilitaba la penosa exposición de su cuita, saliéndole de encuentro con esta hidalga y familiar frase. Ya, tú estás mal, y vienes a que te socorra. Felipe dio un gran suspiro. Bien comprendía que ninguna palabra sería más elocuente. En pie, la roja boina en la mano, no apartaba los ojos del suelo. El rubor le quemaba el rostro. No me coge de nuevas que estés tan mal. Desde que saliste de mi casa, no habrás hecho más que vagabundear. Eres un perdido, un pillete de esas calles. Y no teniendo ya quien te dé, no encontrando ya en donde merodear, vienes a que yo te ampare. Felipe sintió que materialmente se le desprendía la cara y el suelo se le caía. Hizo con ambas manos un movimiento encaminado a evitar esta catástrofe anatómica. Comprendió que era preciso decir algo. El silencio le acusaba. No, señor, murmuró. Yo no soy vago. Estoy sirviendo a un caballero. ¿Y ese caballero? ¿No te da salario? ¿No te da ni siquiera de comer? Sí, señor, pero... Balbució Felipe, aturdidísimo, y sin saber cómo explicar el extraño y nunca visto caso de su miseria. A ver, explícame eso. Es que mi amo no tiene nada. Está pobre. ¿Quién es? Un estudiante. Oye, nunca he visto estudiantes que tengan sirvientes. ¿Es por ventura hijo de reyes? Felipe se cortó. Su garganta oprimida no daba paso a la voz ni al resueño. Las ideas se le escapaban por un gran boquete abierto en su cráneo. Empezó a hacer pucheros. No, con llántico no me convences. Mientras no me expliques bien qué amo es ese y por qué está tan miserable... ¿Y tú para quién pides? ¿Para ti o para él? ¿Para él? Don Pedro rompió en franca risa. Haciendo juego con él, en contrario, Felipe lloraba como una magdalena. Si usted no quiere creerme, decía entre sollozo y sollozo. Pero, si no me has explicado nada. Y seguía llorando, llorando. Cada ojo era un río inagotable. Don Pedro, mejor dicho, el caimán de la escuela, le miraba sonriendo con cierta velocidad escudriñadora, detrás de la cual, quién sabe si se escondía la compasión. Limpiándose las lágrimas con ambas manos apuñados, Felipe suspiró estas palabras. Adiós, señor don Pedro. Y dio media vuelta y salió del cuarto, encaminándose a buen paso hacia la puerta de la escalera. Por el recibimiento iba, cuando la voz del maestro iracunda gritó. ¡Doctorcillo! Este retrocedió. Demuéstrame tu necesidad, le indicó entre ceñudo y compasivo. Hazme ver que no pides para vicios y para entretener tu vagancia. Y entonces te daré. Felipe no respondía nada. Ya no lloraba. Pruébame. ¿Y cómo lo había de probar el desventurado? Pensó decir a Polo, que se diera una vuelta por la malhadada casa de la calle de Cervantes, para que se convenciera por el testimonio de sus ojos, de la verdad del lastimoso cuadro. Pero esto le pareció ineficaz. Don Pedro no había de ir allá. A ver, habla, habla, hombre. Adiós, señor don Pedro. Volví a decirle al doctor, dando otra vez la media vuelta para retirarse. Haz lo que quieras. Bueno, hombre, Abur, ¿y a dónde vas con tu cantinela? Felipe se detuvo y le miró bien. Voy a ver si me quiere socorrer, dijo. Una persona que ya otra vez me socorrió. ¿Quién? La señorita doña Amparo. Don Pedro súbitamente se volvió para la pared. Así no pudo ver Felipe su palidez, que era como la del bronce que quiere ser plata. Haciendo que minaba un mapa, Polo exhaló estas palabras. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo? El día que me marché de aquí, la señorita doña Amparo, que tiene tan buen corazón, me dio seis pesetas que se había sacado a la lotería. Don Pedro empezó a revolver papeles sobre la mesa, quitando cosas de su sitio para llevarlas a otro. Se hacía el distraído refunfuñando. ¿Es eso verdad? ¿Qué cosas te pasan, hombre? ¿Con qué seis pesetas? No miraba a Felipe, ni éste podía advertir en el rostro de su maestro señales de interior borrasca. El caimán se metió la mano en el bolsillo. Sonó dinero. Era como el roci y frotamiento de metálicas escamas. Felipe fue todo ojos. Una de las manos de don Pedro contaba sobre la otra, pasando y repasando monedas. Toma siete, le dijo la domada fiera, poniendo un montoncillo sobre la mesa. Dios se lo pague, don Pedro, y le dé mucha salud a usted y a toda su familia. La satisfacción. La ufanía que llenaban el alma del doctor al salir de la casa de don Pedro no son para descritas. Se asombraba de que un hombre tan atroz, que había tenido la crueldad de dejar sin pan al infelicido, se ablandase hasta el punto de darle a él un auxilio mayor de lo supuesto. No alcanzando la rudimentaria agudeza de Felipe a penetrar el motivo del brusco enternecimiento del monstruo, forjaba en su mente una pueril explicación del caso. Es que el señor don Pedro decía, tiene dentro una lucecita que se enciende en cuanto le tocan un botón, como el de las campanías eléctricas que se usan ahora. El que acierta con el botón y enciende la luz, hace de él lo que quiere. El que no, se abuela. Tan grande éxito le envalentonó despertando su codicia. Preciso era trabajar más aquel día para obtener una colecta considerable con que sorprender a Alejandro y alegrar su espíritu. ¿A quién más acudiría? Don Federico Ruiz debía de estar rico. A él. De paso, ¿por qué no tocar los registros a don Florencio Morales por si quería dar alguna cosa? Al observatorio como un rayo. Recordó, no obstante, que su amo había dicho alguna vez a propósito de la liberalidad del astrónomo. Antes dará aceite un ladrillo. Pero no importaba. Adelante. Podría ser que también Ruiz tuviera botón y que él sin saber cómo, por inspiración del cielo, lo tocara. En cuanto a don Florencio, bien presentes tenía los ofrecimientos que le hizo una tarde que le encontró en el prado, tomándose con gran deleite un vaso de clarísima agua de cibeles. ¿A ellos? ¿Quién dijo miedo? ¿Qué contrariedad? Don Federico no estaba en la casa. Había ido a los ensayos de su comedia, que a la noche siguiente se estrenaría. El que sí estaba era el gran Morales, mas no fueron sus primeras palabras muy lisonjeras. Sí, te veo, te veo venir. Me traes la monserga de la otra tarde. Sí, que tu amo está malo, que ni tú ni él tenéis que comer. Yo he visto mucho mundo, amiguito. Si fuéramos a dar a todo el que tiene necesidad, andaríamos desnudos y abriríamos la boca al viento. Felipe, desconcertado, se esforzó en la réplica diciendo, con quejumbroso y dolorido estilo, que si no se fiaba de él, fuera pronto a la calle de Cervantes para ver con sus ojos la verdad de tan terribles apuros. A lo que don Florencio contestó lleno de entereza. Sí, justo. No tengo yo más que hacer que subir escaleras. Y entre paréntesis, lo que tu amo le pasa le está bien merecido, porque es un divertino, una mala cabeza. Lo sé por Ruiz, que está al tanto de todo. No me vengas con cuentos, ¿eh? Yo no soy de piedra. Si tienes hambre, vente a la hora de comer y no faltará con que la mates. Pero lo que es metálico, no lo esperes. Está la patria oprimida, hijo, y hay mucho pobre y mucha boca que tapar. Pasa, entra, siéntate un rato y veremos si Saturna tiene algo que darte. Creo que se le han echado a perder unos hojaldres. ¡Saturna! ¡Saturna! Empezó a dar gritos y luego encarándose otra vez con Felipe, que había ya perdido toda esperanza de recoger a lo sonante, le dijo. Tienes suerte, chiquillo. Parece que lo hueles. Entre paréntesis, ¿quieres que te diga en qué consiste el mal de tu amo y por qué está tan miserable? Centeno era todo oídos y no quitaba sus ojos de don Florencio, mientras este, que acababa de subir la rampa, se limpiaba el sudor de la frente y cráneo natural de saúgo y salida de tan gran hervidero de ideas. Pues te diré para que tú también vayas aprendiendo. Tu amo es un loco. Es uno de estos jovenzuelos que se han empozoñado con las ideas extranjeras. ¿Qué nos traen las ideas extranjeras? El ateísmo, la demagogia y todos los males que padecen los países que no quieren o no saben hermanar la libertad con la religión. ¿Qué dicen por allá? Pues dicen fuera papa, fuera catolicismo y venga república. Hacer cada uno lo que le dé la gana. Ese es tu prudente. No señor. Y lo que es en Francia hijo, lo que es en Francia te digo que Napoleón III le sentará las posturas. Tengo o no tengo razón. Compenetrado Felipe de tan sabias ideas mostraba su asentimiento con grandes cabezadas afirmativas. Pues esas ideas, ese ateísmo, ese desbarajuste es lo que nos quieren meter aquí. Pero si yo le insigne con Serge haciendo el orador y paseándose en un espacio como de tres varas. Hay unos cuantos, todos muchachos, chiquillos, estudiantejos, que leen libros franchutes y no saben palotada de nada. Hay unas cuantas cabezas ligeras y tu amos de ellos que nos quieren traer aquí todas esas andróminas forasteras. ¿Sabes lo que están diciendo? Espanto de Felipe que no sabía nada pero sospechaba que era cosa gorda y corruscante. Pues ahora se salen mis amigos con eso de todo o nada. En resumidas cuentas que quieren nada menos que destronar a su majestad la reina. Ya les he dicho que no lo sigo por ese camino y me he borrado de la tertulia. Porque Dios sabe lo que va a venir aquí. Tú, fígurate, se van a desbordar las masas. Felipe creyó por un momento que aquellas masas eran los hojaldres que le habían prometido y tembló por ellos. A ti vamos a ver. ¿No se te ponen los pelos de punta al pensar? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué se me ponen? ¿Qué se me ponen? Ese empeño de que todo ha de ser extranjero. ¿No soy español por los cuatro costados? Señor, si aquí los entendemos muy bien, si aquí sabemos hacer las cosas. pónganos la milicia, la constitución del doce y basta. El clero en su puesto, la milicia para defender el orden, el ejército para caso de guerra, cortes todo el año, buenos seminarios, mucha discusión, mucha libertad, mucha religión, y venga paz. pero si esto es claro y sencillo. Pues no ha de ser así, sino ateísmo, demagogia y filosofía alemana. Yo los veo venir y me callo. Ya veremos la que se arma. Aquí me estoy achantadito esperando a ver por dónde salen. Una tarde discutimos aquí, tu amo y yo. Se quedó turulato. Sí, pregúntale. Callado le dejé y pegado a la pared. Él, defendiendo el extranjero, me sacó poetas y descubrimientos, qué sé yo. La ciencia y la industria. A mí no me vengan con solfas. Yo he viajado, yo sé lo que hay. Concedo, sí señor, concedo que la Inglaterra nos aventaje en ciertas cosillas. Pero en otras estamos por encima de todos. Fíjate tú en los productos de nuestro suelo y dime si hay algo que los iguale. Aquí tenemos para todo lo que nos hace falta y nos sobra para mantener a tanto hambriento de extranjis. Castilla es el granero del orbe terraque. Nuestros vinos van por todo el mapa. Pues el día que queramos poner en un apuro a los inglesotes no hay más que decirles. Caballeros, ya no hay más Jerez. Y en cada localidad tenemos un producto excelente, sin rival en el mundo. Y si no, dime, ¿dónde hay otra Málaga para pasas, otra Astorga para mantecados, otra Gijona para Turrón, otra Soria para Mantequilla y otro Madrid para un buen vaso de agua? En industria ahí están Cataluña con sus hilados y Toledo con sus almas. En buques no te digo nada. Cada marino nuestro vale por ocho extranjeros. Y con un cachucho cualquiera nos ponemos delante de la mejor escuadra. Nuestro ejército ya se sabe que es el primero del mundo. Yo querría ver correr a ingleses, franchutes y austriacos en una batalla en que se dijera cazadores de Madrid adelante. Y todo hombre, todo. Si aquí no necesitamos de lo forastero para nada hombre, en general es que nación tiene un espartero y uno donen. En abogados habías tú de ver un escrito puesto por don Manuel Cortina o don Joaquín Francisco Pacheco. Y aquella palabra de Olózaga en el Congreso. Atrás la Europa toda. Hasta en cómicas estamos por encima. Hasta en cómicas sí. Pues ¿a dónde llega la Matilde? ¿Quién llegó? ¿Tú la has visto? Aquel modo de llorar es cosa que parte el corazón. Pues te digo que en papeles de gracia vale tanto como en los de ahogo y sentimiento. Poetas los tenemos por fanegas mejores que todos los extranjeros. Y si vamos a pintores ya quisieran ellos. Nada, nada, no le des vueltas. Aquí no necesitamos para nada de esos países. Díselo así a tu amo y que se vaya curando de sus manías y se haga rancio español y católico a macho martillo y se deje de patrañas ateas y de locuras demagógicas. Saturna los hojaldres no los ibas a tirar. Aquí está Felipe que los aprovechará. Cuando don Florencio puso punto final en su recitado que a Felipe le pareció discurso por lo elocuente sermón por lo largo el muchacho admirando tan soberano talento y facundia no comprendía la oportunidad de la lección que con tales alegatos daba el conserje a Miquis ni el provecho que éste había de sacar de ella para remediar su desdicha. Hizo propósito de retener en su fiel memoria lo más que pudiese de aquel discurso para repetírselo a su amo cláusula por cláusula seguro de que éste se había de reír. Tomando sus hojaldres que envolvió cuidadosamente en un número de las novedades despidióse del matrimonio y echó a correr hacia su casa. detuvole una voz conocida una voz amistosa que durante algún tiempo no había regalado sus oídos. Era Juanito del Socorro que le llamaba desde la verja del botánico en cuyo escalón estaba sentado con otro amigo. Hola redator míale el escuelero. Entablose franco y alegre coloquio. Juanito y su amigo habían salido del taller porque aquel día estaban allá de obra y no se trabajaba. El principal le quería mucho y le iba a poner en el estofado. Vente este oficio hombre y ganarás lo que quieras. El tal Juanito entró en aquel arte por gusto de su madre y de allí pasaría ingeniero. Iba por las noches a la escuela gratuita de dibujo y pintaba hojas de columna, narices y toda la pirámide de la geometría. Le iban a poner en el adorno y a pintar una como tora. Ya sabía las cuatro órdenes de la arquitectura y a poco más si le dejaban hacía otra como el escorial. La corintia era de este modo y la jónica de aquel otro. En su taller era el capaz de dorar el gallo de la pasión y en aquellos días estaban refrescando un altar. Su principal doraba también con galvana en un pilón con agua muy agria que quema. Como que él tenía la blusa agujereada porque le cayeron gotas. Era el oficio más bonito que se podía ver. Nada, que coges una cosa de palo o de hierro y en un momento la pones horaza. En fin, dije, si te descuidas se te doran los dedos y hasta el resuello es oro. Ganar lo que vaya a sacarle lustre al prado eterno de la iglesia. En mediodía se despachaba el cuatro espejos. Primero hacía la pasta, luego iba pegando morduras. Ahora venga barniz, brocha de pelos de león y panes de oro. Un momento, un suspiro. Da gusto ver que todo se va poniendo como un sol. Con los panes que sobraban hacía maravillas en su casa y hasta los basares de la cocina y las puertas de la basura los había donado. Felipe, rebajando gran parte de lo que oía, conceptuaba feliz a su amigo con aquel oficio regio. Donar. Poner en todas las cosas la risa del sol, vestir de luz los objetos, endiosar la ruin madera fingiéndole la facha del más fino y valioso metal. Dichoso el que en tal industria se ocupaba. Daría cualquier cosa por poder disponer de los elementos de aquel arte y dorar la cama, los libros y hasta las botas de su amo. Subió de punto su admiración cuando Juanito le enseñó sus uñas doradas. ¿Qué es eso que llevas ahí? Pasteritos. Me los han regalado, no sirven. Ni a este, que no sirven. Nos lo comeremos. Es que, oye, Sombra, te los compraremos hombre, si creerás tú. Te vamos a convidar a café. Fúmate un cigarro. Sacó Juanito una cajetilla y repartió. El otro amigo encendió tres cerichas. ¿Dónde vamos? A Diana que dan mucho azúcar. Café y copas Felipe. Ya era de noche y Centeno no quería detenerse, pero la obsequiosa finura de aquellos dos caballeros le cautivaba, y también dígase con franqueza, no dejaba de sentir en su ánimo cierto apetito de libertad instintivo afán de hacer algo que rompiese la triste y tediosa vida que llevaba. Su esclavitud no tendría algún descanso y su trabajo el alivio de un ratito de café. Adelante. Mozo, café y copas y un periódico. Centeno se recreaba en el fácil uso de su albedrío en aquel desembarazo que le hacía hombre, y cuando se acordaba de la soledad de su amo, sintiendo con el recuerdo asomos de pena, se consolaba mirando al mucho azúcar que sobraba y haciendo propósito de guardarlo todo para el enfermo. Tomaba el café despacio porque estaba muy caliente y entre sorbo y sorbo corría de la boca de Juanito como del caño de abundosa fuente un chorro de hipérboles. No tenía Felipe su espíritu muy gozoso, pero desde el malaventurado instante en que llevó a sus labios la copa de ron, sintió que se transformaba y se volvía muy otro de lo que era. El maldito licor picaba como un demonio, producía ley amaradas en todo el cuerpo y en la cabeza un levantamiento, un tumulto, una insurrección de todas las energías, un motín de ideas, bullanga y trapatieste extraordinarios. Pero el impávido seguía bebiendo para que no le dijera Memo y por fin no quedó nada en la copa. ¡Qué alegría era aquella que le entraba! ¡Qué prurito de moverse, de reír, de alzar la voz, de hacer ruido y dar salto sobre el asiento cual muñeco que tuviera en cada nalga un bien templado resorte! Juanito y su amigo se reían de verle en tal estado y le incitaban a seguir bebiendo, pero él, con seguro instinto, se negó a dar un paso más por camino tan peligroso. Era el tal café de los que llaman cantantes. A cierta hora un melenudo artista sentóse en la banqueta próxima al piano y aporreó las teclas de éste. A su lado un hombre flaco y pequeño cogió el virín y rasca que te rasca se estuvo media hora tocando. El efecto que la música hacía en Felipe era como si se le levantara dentro del alma un remolino de júbilo el cual corriera haciendo giros con delicioso vértigo desde lo más bajo del pecho a lo más alto de la cabeza. Pues digo, cuando cesó el del violín y subió a la tarima una tarasca que cantaba romanzas de zarzuela y jotas y zandangos, Felipe entusiasmado no cesaba de dar palmadas y a la conclusión de cada estrofa le faltaban pies y manos para hacer sobre la mesa y en el suelo toda la bulla que podía. Juanito con más calma tenía fijos sus ojos en la cantatriz y admiraba sus dedos sus gorjeos sus halles picantes y todo lo demás que salía por aquella salada boca. Él no decía más sino qué boca qué boca y con qué entusiasmo la contemplaba se la adoraría. Otros efectos a más de inquietud y el gozo produjeron en el alma de Felipe aquellos dos agentes alcohol y música fueron la pérdida de toda noción del tiempo transcurrido y unos arranques de generosidad que habían de serle muy nocivos. Viendo que Juanito se registraba sus bolsillos sin lograr sacar de ellos cosa de provecho Felipe se llenó de punto y de vanidad caballeresca sacó sus siete pesetas y las desparramó sobre la mesa con callardo movimiento. yo pago yo pago yo pago gritó con cierto frenesí parte del dinero cayó al suelo mientras el amigo de Juanito lo recogía Felipe atento solo a batir palmas en celebración de la cantatriz llegó a perder hasta el verdadero conocimiento del sitio en que estaba veía diferentes personas a su lado y delante más no se hizo cargo de nada por un momento creyó distinguir en una de las mesas próximas un semblante conocido mujer hermosa rodeada de hombres asaltó le sobre esto un pensamiento hizo una observación pero imagen ideas apreciaciones todo se desvaneció en su mente dejándole otra vez en el aturdimiento delitoso no vio al mozo que cobraba y devolvía cuartos ni supo él lo que de sus propios bolsillos había salido ni lo que a ellos restituyera tampoco supo cómo y cuándo salió del café ni dónde se separaron de sus amigos oyó la campana del reloj de la puerta del sol atento y como volviendo en sí con la facultad de apreciar el tiempo contó las once las once llevose la mano con ardiente ansiedad al bolsillo nada bolsillo más limpio no se había visto nunca rápido giro pasaron por su mente todos los sucesos de aquel día don pedro las siete pesetas don florencio los hojaldres y dónde estaban los hojaldres como se recuerda una pesadilla con indistintos contornos y matices recordó centeno la descomunal boca del amigo que Juanito abriéndose de par en par para comerse los hojaldres y el dinero qué vuelta había tomado y su amo qué pensaría de su tardanza qué le habría pasado en aquel largo día de soledad y escasez recobró Felipe sus facultades instantáneamente entraron como de golpe y con tumultuosa sorpresa cuál guerreros que acometen a irados el puesto de que les expulsó la perfidia de todo lo que entró en el cerebro del hijo de Socartes lo primero y lo que más ruido hizo fue la vergüenza ésta era tan fuerte y le dominaba tanto que no sabía si apresurar o detener su vuelta a casa qué le diría don Alejandro qué diría él para disculparse llegó al fin temblando le horrorizaba el pensar que encontraría muerto a su señor si muerto no de fijo le hallaría muy enojado seguramente habría carecido de alimento de asistencia de compañía y lo peor de todo era que al volver a la casa después de doce horas de ausencia no llevaba ni un real ni siquiera un par de cuartos ganas le daban a Felipe de estrellarse la cabeza contra la pared de la escalera bribón mayor que él no había nacido de madre qué cara pondría su amo al verle qué le diría entró por el pasillo adelante más muerto que vivo y cuando la puerta se acercaba dieronle ganas de retroceder y volverse a la calle Cirila le abrió diciendo me gustan las horas de venir vio Felipe en el cuarto de su amo y oyó una voz que le parecía ser el propio órgano parlante de don José y lo esto le dio ánimos para empujar la puerta grandísimo consuelo tuvo al ver que su amo conversaba tranquilamente con el caligrafo hablaban de política y don José decía con soberana perspicacia lo que es Narváez señor don Alejandro lo que es Narváez apartó su atención miquis de aquella importante declaración para increpar a su criado perdido ya estás aquí más valía que no hubieras vuelto más Centeno no supo qué responder en medio de la vergüenza y pena que sentía observaba que su amo no estaba colérico reñía sonriendo a ver cuenta dónde has estado qué has hecho en tanto tiempo vaya pues con el permiso de usted indicó don José dispuesto a retirarse ya tiene el señor compañía quedarse solos con qué arte se disculpaba Felipe y qué vueltas y revueltas tomaba su pensamiento para evadir la dialéctica de su amo que implacable la perseguía qué de mentiras dijo y cuántas combinaciones de lugares y horas hizo para encontrar atenuación cumplida su tardanza para que veas cómo no te valen conmigo tus embrollos le dijo Mickey riendo te voy a probar que soy adivino sin moverme de mi cama sé dónde has estado te he visto Felipe te he visto aunque no nací en jueves santo como mi señora tía has estado en el café de Diana tomando copas te has emborrachado no hacías más que aplaudir a la triple y decir barbaridades y seguramente eres un hombre rico porque allí sacaste muchas pesetas a ver hombre enseña esos tesoros abre esos bolsillos desconcertado se quedó Felipe al oír esto su amo se reía y él no sabía si enfruñarse o reír también otro caso extraño muy extraño en la mesa de noche había dinero pesetas fenómeno más extraño aún y verdaderamente maravilloso las pesetas eran siete no pudo Alejandro obtener de él una confidencia explícita y al fin se durmió Felipe cayó también sobre el sofá rendido de sueño y cansancio 4 el médico que a Mickey se asistía era un joven simpático aplicadísimo y que se encariñaba con los enfermos mirándolos como amigos y como libros cual materia de afecto y de enseñanza y al decirle por las mañanas que tal como va ese valor leía en su cara en su lengua en su pulso renglón este dolor hombre compasivo y afanoso de aprender moreno rubio sentía en su corazón pene y lástima de cristiano pero este dolor lo atenuaba con la caricia de sus dedos de rosa con el goce científico o sea el estudio de aquel hermoso caso observar la marcha metódica de la enfermedad conforme en cada uno de sus terribles pasos con el diagnóstico que él había hecho ver y oír cada síntoma examinar las turgencias las morbideces los ruidos torácicos las eliminaciones que cosa tan entretenida esto y los cantos de un bello poema venían a ser cosas muy semejantes principalmente la auscultación en la cual moreno rubio empleara todos los días un largo rato enamoraba su espíritu las cosas que dice el aire en los pulmones son en verdad estupendas esta música no es igualmente seductora para todos pero su expresión sublime nadie la negará la resonancia similante la cavernosa los ecos los golpes los trémolos las sonoridades indistintas y apianadas que ya no parecen voces del cuerpo sino soliloquios del alma constituyen una gama interesantísima lástima que la letra de esta música sea casi siempre una endecha de muerte los oídos del médico se regalan con los suspiros del moribundo aquella mañana no sabemos bien qué día era el médico y cien fuegos conferenciaron en la escalera por no poder hacerlo en la casa cara triste tenía moreno rubio cuando dijo se va por la posta un pobre chico los tubérculos han destruido casi todo el paréntema han empezado de una manera alarmante el reblandecimiento y expulsión de tubérculos va esto con una rapidez que me sorprende porque al principio noté cierta lentitud en el desarrollo de los tubérculos y creí que nuestro dramaturgo tiraría hasta el otoño la voz dijo cien fuegos no menos triste se le transformó desde ayer por la mañana me espanté cuando le oí la broncofonía nos indica la formación súbita de grandes cavernas mañana os juntaremos y observará usted el curioso fenómeno de la pectoriloquia en fin seguir con la digital y de noche los calmantes oyó Felipe esta conferencia y su terror fue grande quedose como quien se cae de muy alto atontado no creía él que la enfermedad de su amo fuera tan grave ni temía una tan próxima catástrofe pero pues aquel señor lo dijo cierto debía de ser lo primero que hizo fue echarse a llorar más pronto comprendió la necesidad de contenerse y envalentonarse para que su amo no se acobardara viéndole tan afligido compuso su semblante lo mejor que pudo y entró en el cuarto felizmente estaba el enfermo tan aferrado al bello engaño de su pronta curación que no era preciso fingir alegría para darle ánimos desde el día anterior no cesaba de hacer proyectos los unos de arte y de trabajos para el año próximo los otros bucólicos y de vida regalona que buenos días voy a pasar en la mancha este verano decía pues yo creo que allá para el 15 o el 20 de junio podré marcharme esto no es más que una fuerte irritación que ya va cediendo a mi parecer porque yo me siento mejor sí señor y aunque no tengo fuerzas ellas vendrán en todo el verano no haré más que pasear comer y dormir estaré allá parma ciega y me divertiré mucho para que veas si soy bueno Felipe te voy a llevar verás como te diviertes iremos de caza ¿tú tiras? si no tiras yo te enseñaré es un gusto ir a codornices mi padre tiene un monte ya se me hace la boca agua pensando en el apetito que allí se me abrirá de par en par me comeré hasta los platos mira tú nos salimos de madrugada y nos llevamos el almuerzo en una cesta creo que hasta la cesta nos la tragaremos a las diez ya no podremos tenernos de hambre Felipe al oír esto hacía disimulos muy penosos de su congoja y también fingía que el otro se entusiasmaba más necesitaba poco para ponerse en aquel estado por ser su alma genuinamente arrebatada y soñadora pero Centeno sin olvidar sus papeles estaba muy inquieto con ciertas ideas referentes a lo que en la escalera había oído entrando saliendo a sus quehaceres ni por un momento se apartaba de su alma aquella pena y a la pena se unía un prurito de rebelión contra el dictamen de Moreno Rubio no su amo no podía estar tan malo como el médico decía su amo no se moriría pues no faltaba más sin duda Moreno Rubio era un bruto que no entendía el oficio y soltaba tales paparruchas para darse importancia morirse tan joven morirse habiendo hecho el grande Osuna esto no podía ser si Felipe fuera ya médico si él supiera ya todo lo que trataban los libros de Cienfuegos de fijo pondría a su amo más sano que una manzana los médicos de ahora no sirven pensó para médicos los de mañana los que van a venir Cienfuegos pasaba otra vez allí largas horas y como era tiempo de exámenes allí tenía sus libros para darse alguno que otro atracón tarde y noche cuando salía Felipe ojeaba aquellas obras tan sabias ávido de encontrar en ellas noticias de la enfermedad de Alejandro inútil y desesperante trabajo no entendía ni jota y como todo eran terminachos oscuros más se desesperaba cuanto más leía por último encontré una palabra que Moreno Rubio había pronunciado en la escalera parénchima decía en el libro allí estaba el busiris si él hubiera aprendido siquiera alguna cosita pero no no sabía nada era más bruto que Moreno Rubio y que el mismo Cienfuegos se golpeaba Felipe su respetable cráneo esperando que por este medio brotara en él alguna chispa de sabiduría médica pero nada nada de nada todo era cerrazón dureza e ignorancia después buscaba las láminas de los libros con esperanza de encontrar en ellas alguna idea las láminas tampoco le decían lo que él anhelaba saber ninguna yo que dijera estado de los pulmones del señorito Alejandro su avidez le quitó el sueño aquella noche nada le distraía nada le consolaba ocupado en distintos menesteres su pensamiento seguía embebecido en las mismas ideas y devorado por el mismo afán ¡ay! afán de amor y curiosidad ¿cuál era su antojo? nada menos que averiguar cómo era su amo por adentro meter sus miradas en aquel dichoso parínquima en aquellas cavernas y tubérculos para ver en qué consistía el daño y por qué se había de morir su amo mentalmente le abría en canal con un grande y cortante instrumento que no causaba daño y luego introducía con sutileza sus manos para extraer el mal lo dicho dicho Moreno Rubio era un pobre hombre que no sabía el oficio entre los espinos aquello aquellos días tenía Mickey Sardatos la compañía de Ruiz y por las noches la de Don José Ido Felipe se había hecho muy amigo de la familia de este eran los cuatro hijos de Ido una generación lucidísima propia para dar lustre y perpetuidad a la raza de maestros de escuela El uno de ellos cojeaba, el otro tenía las piernas torcidas en forma de paréntesis El tercero ostentaba labio leporino y la mayor y primogénita era algo cargada de espaldas Por no decir otra cosa Además estaban pálidos, cacoquimios, llenos de manifestaciones escrofulosas Hubiera Dios que no representara a tal familia el porvenir de la enseñanza en España Era así, rechado tristísimo de la caquexia popular, mal grande de nuestra raza, mal terrible en Madrid Que de mil modos reclama higiene, escuela, gimnasia, aire, urbanización Rosaído, con ser raquítica, no carecía de belleza y gracia Era sumamente redicha Y en un certamen de hablar mucho, se habría ganado todos los premios Tenía los ojos azules, el pelo de color de esponja y enmarañado La boca grande, sin duda de tanto charlar Los modales desenvueltos Andaba a saltos, comía devorando Era el tipo de los salvajes de bohardilla Que se extienden por la línea de tejados de Madrid Cerniéndose sobre la población como bandada famérica Devoran los desperdicios que llegan hasta ellos y piden sin cesar Descienden rara vez porque no tienen ropa con que presentarse Viven en aquella altísima capa urbana situada entre el cielo y los ricos Grandes y cordiales amistades se entablaron entre ella y Felipe Mañana y tarde oíase la argentina voz de Rosaído en la puerta ¿Dan ustedes su premiso? Y sin esperar respuesta se metía dentro Charlaba un rato con Alejandro contándole chismes de la vecindad Cuando Felipe iba a un recado le acompañaba hasta media escalera Y cuando volvía se la encontraba en el mismo sitio con su harapienta muñeca en brazos Centeno a su vez, si su amo tenía visita, íbase a la casa de Ido Cuya esposa, algo mejorada de sus acervos males, le hacía los honores con regaños El lugar de tertulia de Rosa y Felipe era una escalerilla conducente a los tejados Y por la pequeña azotea donde las vecinas tendían la ropa Los escalones ponían los chicos sus juguetes que eran pedazos de pucheros rotos Palitroques y carretes sin hilo con los cuales hacían trenes de artillería Allí instalaba Rosa su boudoir consistente en un espejo roto Dos flores de trapo, acerico, medio peine, varios frascos vacíos Y allí desnudaba y vestía la muñeca, asistida de su amigo que para estas cosas no carecía de habilidad Cuando estaban solos eran las grandes confianzas Vaya de muestra Rosa Ido Felipe, la otra noche, cuando estuviste afuera todo el día y volviste bebido Vino la tal Que un fado me dio Me la hubiera comido Mamá dice que es una mujer mala Y que señá Cirila es otra mujer mala Dice que si la hermana parece tan guapa es porque se da pintura Mamá y papá no se tratan con esta gente porque ellos, aunque pobres, son de buena familia El papá de mi mamá era lo que llaman cabrerizo de palacio De esos señores que van montados al lado de la reina Felipe Se dice caballerizo y no cabrerizo Rosa ¿Qué más da? Bien dice papá que tú tienes talento Pues sí, vino la tal Entró hechao una faratona y me dijo Chiquilla, vete Me habrás he visto Yo me salí, pero me quedé en la puerta para pescar algo A don Alejandro cuando la vio se le pusieron los ojos más gelumbrones Ella no se acercó a la cama Se puso a lejos, ¿te enteras? Y le miraba con una lástima ¿Cómo le dijo? No me acuerdo Ello fue una cosa muy tierna, muy tierna ¿Sabes lo que dice mamá? Que esa mujerona es quien ha matado a tu amo Dime pues Que hablaron, dale que te pego Contó ella que llevé visto con una gran turca en el café Felipe Es mentira si la cojo Rosa Aguarda, los dos se rieron y a luego hablaron de otra cosa ¿Qué ojos tiene tan re bonitos? Don Alejandro la miraba como un bobo y parecía que se ponía bueno Se sentó en la cama Ella se aproximó entonces y le dio la mano Después sacó ya pesetas Y las puso en la mesa de noche Dice mamá que esa mujer le ha sacado mucho dinero a tu amo Y que ahora es un bochorno para él que ella le dé limosna Felipe Quita ya ¿Qué le ha de dar? ¿Será casualidad? Rosa ¿Sabes lo que dice mamá? Que Cirilda es una ladrona Y que está vendiendo la ropa de tu amo Yo estoy volada Me dan ganas de decirle So, tía Y es que tengo yo un genio Conmigo no jugaba esa tiburona Si yo fuera tú la ponía en la calle Así clarito y le decía Señora Usted ¿Qué se ha llegado a figurar? Dice papá que tu amo es un santo Y que sabe hacer funciones del teatro Y que ganará mucho dinero Pero que antes sea de morir Que no llega el mes que viene Felipe Cállate mujer 5 Otra vez la conversación recela sobre el gato Estaba enfermo Y doña Rosa ha ido inconsolable Felipe se brindó con gravedad facultativa asistirle Le tomó el pulso Le auscultó Le examinó Pronunciando hinchadas frases De hipocrático sentido común Este señor es muy aprensivo ¿Ha comido este señor algo más De lo que tiene por costumbre? Hay fiebre Esperaremos la remisión de la mañana Debe de ser cosa del paréntema ¿Sabes tú lo que es el paréntema? Pues es donde están los tubérculos Unas cosas muy malas Muy malas Oye ¿Y qué le damos para esos tabernáculos? Cabernáculos Preguntó Rosa consternada Teniendo sobre su regazo al animal paciente Tieso Y al parecer expirante En vista de que las funciones tal y cual Dijo Centeno Ni serio ni festivo No van como este vino Y en vista de que la inflamación de la pulmonía de la clavícula Interesa al hueso palomo del infarto de la glándula estomacal Mocosa Oye, oye Tú estás de broma Y el pobre animalito se muere ¿Ha venido el señor de Moreno Rubio? Cuando llegue a deber al michito bonito Verás tú Como con algo de la botica se pone bueno Yo pondré la receta Oído Del extracto de chuleta Tres grados centígrados Del jarabe de cordilla oficinal Cuatro cuartos Mézclese Agítese Platese Y dórese Qué gracioso Veamos ese pulso Está durillo Un sopicaldo de ratón Después un poco de merluza Merluza Dios la dé ¿Te parece que le demos unas friegas? No está mal No está mal Esa medicina Sí que es baratita Frótale hasta mañana ¿Qué edad tiene el enfermo? ¿Es anciano? Quizás Si es un jovencito Si nació el año pasado Abusos de la juventud Le conviene el cambio de aires Pampicosa Pampicosa Qué chusco Alejandro llamó a su criado Y la señorita Dido quedóse sola Con su enfermo A quien administraba cariño Suaves y amorosas friegas Y pases de lomo Poco después Amo y criado Oyeron El dan usted de su primiso Y he aquí que aparece Rosita Echa un mar de lágrimas El gato había concluido Su existencia Cosa tremenda Estaba ella dándole Una miguita de pan mojada En leche Cuando el pobre animal Estiró una pata Luego otra Quedándose yerto Con los ojos vidriados Y el hocico Entreabierto No pudiendo soportar El espectáculo Tristísimo Del cadáver de Michín Rosita Lo había puesto En la azotea Entre dos tiestos De flores Que allí vio Y se había bajado A su casa Y al pasillo Para llorar más A sus anchas Alejandro La consolaba Prometiéndole Comprarle En la plaza De Santa Ana Uno de Angora Bonitísimo Con el rabo Como una pluma Y el pelo largo Y fino Como seda Desde que tuvo Un rato libre Corrió Felipe Al tejado Donde estaba El frío cuerpo Del animal difunto Rosita Le seguía Sin atreverse A rebasar La escalerilla Y desde el último Peldaño Observaba Lo que el otro Hacía Vio le acercarse El gato Cogerlo Llevarlo A un ángulo Protegido De los rayos Del sol Por los tejados Sentarse allí ¿Qué haces Felipe? Lárgate de aquí Tu madre Te está llamando Desde aquí Oigo sus gritos Te va a pegar Corre Vete Desde donde estaba Pudo Torciendo el cuerpo Arrojarle Una piedrecilla Que le dio En la cabeza Que bruto Eres Pues vete Si no bajas Te pego Que bromas Tienes No es broma Rosa se fue Felipe estaba serio Tan serio Que parecía un señor Mayor Hasta entonces No se vieron En sus rasgos Infantiles Los firmes Los firmes lineamientos Del hombre Detrás de su travesura Asomaban los cuarenta años Con máscara grave De paciencia Hallábase tan poseído De un ardiente anhelo Y de curiosidad Y de curiosidad tan abrasadora Que ni la voz De su amo Le habría distraído En aquel momento Sentado en la azotea Con el tieso animal Entre las rodillas Sacó una navaja Del bolsillo Quizás Servet Andrés Vesale ¿Qué decís a esto? El cuchillo estaba bien afilado Empezó Felipe con tacto y maestría Su ardiente afán No le alteraba el pulso Y supo desprender con serenidad la piel Había en su espíritu Misteriosas intuiciones De cómo había de proceder Antojábasele Que ya lo había hecho otra vez No No eran enteramente nuevos Para él los goces De aquel sangriento juego Si jamás lo hizo Sin duda lo había soñado Corta por aquí y por allí Antes de profundizar Quiere reconocer la boca Treinta dientes Y qué extraña la inserción de la lengua Y qué áspera y picona toda ella Como que está erizada de púas Ahora veamos ese dichoso paréntema Ábrete cuello Por aquí será Ve el doctor la cavidad laringea y dice Aquí es donde tienen los mollitos Con la punta de su navaja reconoce durezas Distierne el cartílago del hueso Aparta tegumentos y músculos Pone especial cuidado en no mancharse de sangre Y sabe respetar las arterias Hola, hola Aquí tenemos los pulmones Son estas esponjas Estas cosas llenas de huequecillos Me parece que este caballero y mi amo tienen la misma enfermedad Pero no veo nada Y el paréntema ¿Será esto que está detrás? Pues, ¿y esta canal? Por aquí va lo que comemos Me parece que el corazón está por aquí Por estos caños entra y sale la sangre Sigamos la canal abajo El estómago Ábrete, perro, ábrete, zas ¿De qué has muerto, gato? La sangre no corre Afermazada aquí en el corazón Y el estómago lo tienes negro Tú no has comido en muchos días ¿Y el solomillo dónde está? ¡Zas! Ahora confinura Para sacar el buche entero ¿Qué es esto? Las asauras eran ¿Y para qué sirven? Por estas cuerdas Que aquí veo Tirabas y aflojabas para correr Pero ese contenado parénkima ¿Dónde anda? Los bofes son estos Esto es el respirar Y el toser Y el soplar Por aquí arriba Va la voz El canto El enfadarse Corazón, échate a un lado Tú eres el querer El llorar El arrepentirse La voz de Rosita Sonó en lo bajo de la escalera Felipe, tu amo te llama ¿Qué haces? Aguarda, mujer No subas Di al señorito que espere Felipe Felipe Dale Felipe, que no seas majadero Que bajes Y él, sin hacer caso de nada Seguía su investigación ardiente Con curiosidad que le abrasaba el cerebro Si tuviera tiempo de abrir la cabeza Para ver la jerisma Donde está todo el intríngulis del pensar Felipe Y allá voy Tú estás haciendo alguna cosa mala Apresuradamente trataba Centeno de arreglar el desecho cuerpo del animal Poniendo cada cosa en su sitio y tapándolo con la piel Si allí tuviera hilo y una aguja De seguro recontra lo dejaría en tal estado Que no se conociera la carnicería que había hecho Tantas veces le llamó su amo que al fin echó a correr Dame agua para lavarme las manos Dijo precipitadamente a Rosa Oh, pillo, ¿qué has hecho? Has descuartizado al pobre animalito Agua Verdugo, vaya una gracia Mujer, para saber lo que tenía Agua Le has hecho la autosia No se dice autosia, sino utopia Agua Ven acá, tu amo está furioso Allá voy Oye, ¿y de qué se ha muerto? Lo que te dije, del paréntema Todo está allí clarito El estómago se debía subido a la nuez Pobrecito Y tenía las hieles metidas en la cabeza Y la sangre cuajada con cada tubérculo que daba miedo Allá voy Vaya un respice que le echó su amo por la tardanza Era un holgazán que no hacía más que jugar Olvidado de sus obligaciones Si él no se viera amarrado en aquella cama En cuanto se levantara Le iba a despedir, sí señor Porque ya estaba cansado de sus trompezas De sus travesuras y de su charlatanería Felizmente, estos accesos de ira eran pasajeros Felipe callaba dejando correr el nublado Bien sabía él que pasaría Y que lo normal del genio de Mikis Era la condescendencia y bondad apacible Y si no, ya tenía recursos habilísimos para desenojarle Arbitrios de grandísima eficacia Aunque su amo estuviera en una de las grandes crisis metálicas Que le ponían de tan mal talante Por la tarde, al volver de un recado Le dijo Centeno Cuánta gente por esas calles Ahora que me acuerdo He visto al señor de Ayala Aquel poeta de los bigotes largos Sí Y me dio memorias para usted ¿Qué dices, hombre? No, no, me equivocaba No me dio memorias Ni me dijo nada Es que me miró de un modo particular Y a mí me pareció que me daba expresiones para mi amo Con estas cosas, se reía el enfermo Y se disipaba su mal humor Tras el enojo con Felipe Venía siempre entrañable amistad El gozo de verle y tenerle a su lado Era en tal manera vivo Que cuando el doctor estaba ausente Creía ese Mikis privado de algo necesario en su existencia Hacía elogios de su destreza De su puntualidad De su adhesión Y los vituperios de por la mañana Eran a la tarde alabanza sin término Bien, bien, Felipe Bien te portas Todo lo haces bien Así me gusta Si me muriera Te nombraría mi heredero Pero no me moriré Eres un sabio Y debías llamarte Aristóteles Y desde esta ocasión No le nombraba de otro modo A cada momento se oía Aristóteles, dame agua con azúcar Aristóteles, frótame un poquito aquí A ver si se me pasa este dolor de la espalda 6 Aristóteles, señor Tienes dinero Yo Como no me vuelva moneda Pero De veras que no hay nada Busca bien No habrá algún duro trasconejado por ahí en cualquier rincón Duros trasconejados Este hombre está viendo visiones Nada, señor No tiene más remedio que cambiar un billete Alejandro se cayó Y se puso a mirar al techo Con expresión de duda y pesadumbre También Felipe miraba al filo raso Creyendo por un momento Que había en él nubarrones de billetes de banco Después de larga y tristísima pausa Dejó oír Alejandro Con lo más cavernoso de su voz proncófona Estas fúnebres palabras No hay billetes Lo que, oído por Aristóteles Pusole en gran confusión Pues el día anterior había recibido a su amo En letra del giro mutuo Que le cobró un amigo empleado en el ministerio Treinta duros cabales ¿A dónde habían ido a parar? El filósofo, movido de un prurito indagatórico Releccional que apuntaba en su alma Adiestrade en aquella vida de iniciativa Se aventuró a preguntar a su amo Por el paradero de los billetes Alejandro, con expansiva y noble confianza Estuvo a punto de satisfacer La curiosidad de su secretario peripatético Pero no tenía ganas de conversación Estaba sombrío, abatidísimo Y sólo pudo murmurar Anoche Felipe Echó sus miradas al suelo Y parecía que él las pisoteaba Anoche ya Era una desesperación vivir en tan gran desarreglo Y no poder contar con nada Por la liberalidad furibunda de aquel pobre loco Allí no estaba seguro ni el triste pedazo de pan de cada día Porque a lo mejor arramblaba por él el primer advenenizo ¿Y qué iban a comer aquel día? No había nada Ni un ochavo en metálico Ni en especie Era preciso traer azúcar Chocolate Leche Carne Medicinas Limón Y otras menudencias ¿A quién pedir? Si por milagro de Dios omnipotente Don Joseiro tuviese algo Un rato después de aquella noche Que dijo Miquis Este tomando fuerzas Pudo expresarse así Me quedaba un billete de cinco duros Esta mañana cuando fuiste a casa de la tinta Llevarle la carta que mamá mandó dentro de la mía Sentí un gran alboroto ¿Qué crees que era? Pues ese señor que vive en el cuarto número seis Ese que tiene prendería y ropa vieja Chico No sabes qué escándalo le armó al pobreído ¡Qué gritos! Las mujeres de ambos salieron al pasillo Y hubo lloros y desmayos Todo porque he ido No le puede pagar a ese Creo que le llaman don Francisco Resplandor Unos dineros que le debe Se pusieron como ropa de pascuas De repente me veo entrar a don José Los ojos se le saltaban de las órbitas Tenía el pescuezo un palmo más largo Creló me causó miedo Se me puso de rodillas y cruzó las manos Yo saqué mi billete Felipe no quiso oír más Comprendía bien Demasiado bien lo que había pasado Se representaba la luctuosa escena Cual si lo hubiera visto En esto estaban Cuando se oyó en la puerta La voz argentina y dulce ¿Dan ustedes su permiso? Adelante Dice mi mamá Que si le hacen el favor De prestarle un huevo Lo que eso hizo Ni siquiera me dio Al poco rato volvió Dice mi mamá Que si por casualidad Tienen un pedazo de pan O bien cuatro cuartos Ay, pan, cuartos Los quisiéramos para nosotros Salió Felipe en busca de Cirila En el pasillo vi un fantasma siniestro Paseando de largo a largo Era don José Eído del Sagrario Que vagaba cual ánima de otro mundo Creíase que su cuerpo impalpable Era llevado y traído por el viento Sin ruido En la longitud oscura de aquel túnel Y que sus pantuflas de orillo Resbalaban sobre el piso silenciosas Como patines de lana Sobre hielo de algodón Felipe nada le dijo Y entró en la cocina buscando a Cirila Estaba apagado el hogar Todo en desorden Cirila Sentada en el suelo Entre devueltos montones de ropa vieja Descosía algunas prendas Para aprovechar los pedazos buenos Estoy con media onza de chocolate crudo Que me dio doña Ángela resplandor Si tú no traes hoy carbón Tu amo lo pasará mal Él tiene la culpa Felipe le preguntó Si tenía por casualidad Algunos ochavitos morunos O bien algo que empeñar Yo A buena parte vienes Si no fuera porque doña Ángela Me ha dado esta tarea Ofreciendo pagarme con la comida en su casa No sé qué sería de mí En otra como esta no me he visto Yo sé bien quién me ha traído a estos andares Esa... Esa... Soltó Cirila una tras otra Varias palabras no bien sonantes Y como Centeno le pidiera explicaciones No se mordió ella la lengua para decir Me tiene ya hasta los pelos Anoche vino Y en un dos por tres limpió a tu amo Ya se ve Nada le basta El otro no le da nada Vive a su costa Estoy quemada Felipe Estoy requemada Frita, estofada y vuelta a freír Vete por ahí Pide Pide hasta que encuentres No tengo costumbre no de verme tan montada al aire Y todo por esa serpentona Felipe no perdía el tiempo en comentarios Las necesidades apretaban Y era menester tomar determinaciones Buscar revolver el mundo y allegar dinero Su amo le dijo Échate a la calle Corre Pide ¿A quién? Tú sabrás Aristóteles Arréglatelas como puedas Ay Dios mío Así no se puede vivir Me muero Flip Me muero si no veo esta noche duros y pesetas Es cosa tremenda esto del dinero A mí créelo Me resucita Vete por ahí chico Y no vuelvas con las manos vacías Yo me quedo aquí solo No me importa Solito Pensando una escena ¿Qué escena? Luego te la contaré Es tan hermosa Que yo mismo me admiro De que se me haya ocurrido Adiós Buena suerte Ven pronto En la escalera Encontró centeno a Rosa Que subía fatigadísima Sus mejillas pálidas Sus ojos tristes decían Hoy no ha entrado nada por esta boca De donde salen tantas palabras Pero su apetito de charla Podía más que la necesidad Y si Felipe no llevara prisa Allí me le tendría media hora Dándole matraca Vengo de casa De unas amigas de mamá Han ido de campo ¿Y tú a dónde vas? Papá está como los locos Dando vueltas Ay, ¿cómo se quedará Cuando me vea entrar Con las manos vacías? Pobrecito Dice que Si cae el ministerio Le colocarán Lo que es yo no subo Aquí me estoy A ver si pasa un alma caritativa Se me olvidaba Anoche cuando tú saliste Estuvo la chubasca Qué guapetona venía Tú no la has visto llorar Yo sí Don Alejandro la consoló Con un papel verde Después ella y la señá Cirila Regañaron por el papel verde Se dijeron cosas puercas y Demás eres tú Nomás abrió la puerta Y se persignaba oyéndolas Dice que las dos son un buen paro De chubascas Si no las aparta La mujer de resplandor Se arrancan los pelos Ay, qué comediano Que te perdiste En la calle Corrió Felipe Largo trecho Sin dirección determinada No sabía dónde iba Ni a qué parte del universo En caminar a su actividad Buscadora y pedigüeña En los señoritos de la casa De doña Virginia No había que pensar Porque dos días antes Cansados ya de tanta socaliña Le habían dicho Que no volviera a aparecer por allí ¿Don Pedro Polo? Esta era la única esperanza Felipe Recordando la buena suerte De aquel famoso día Confiaba en la repetición de ella Qué error Recibióle el capellán Con malísimos modos Notó centeno en él Mudanza y desfiguración muy grandes Parecía enfermo Desalentado Y con cierto Extravío en sus ideas Su color Era ya de puro bronce oxidado Verde Como el de un busto romano Que ha estado siglos debajo de tierra Lo blanco de sus ojos amarilleaba Temblábale la voz Pulverizando saliva al hablar La ola de su cólera Estrellándose en los morados labios Salpicaba al oyente Al desorden de la persona del extremeño Añadió la observación de Felipe Un singular desbarajuste en toda la casa Doña Claudia Estaba en la cama Su hija en la iglesia En que no era hora Ni de dormir Ni de rezar En todos los aposentos El abandono Y el desaseo Indicaban Que allí había causas Ondas de malestar Y perturbación Entró de súbito Marcelina Y don Pedro Y ella empezaron A disputar Jesús ¿Qué cosas le dijo el bendito capellán? ¿Se había vuelto carretero? Marcelina Iracunda y viliosa No demostraba gran humildad Después 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 don Pedro Dijo al insigne Aristóteles Que se pusiera inmediatamente En la calle Si no quería ir rodando Por la escalera O volar por un balcón Salió Salió más ligero Que el viento ¿A dónde iría Santo Dios Con su dolorosísima Cuinta? Recurriría Don Florencio Morales Imposible Morales Y había echado Los tiempos La semana anterior Y Ruiz Nombre Sin sentido En las páginas De la generosidad Además estaba muy soplado Con el éxito De su comedia Y no hacía caso De nadie Divagó centeno Por las calles Pensando y repensando En lo que hacer debía Pedir ¿A quién? Todas las puertas Todas Estaban cerradas Y la providencia Se había tapado Los oídos Dios Ceñudo Volvía la espalda infinita Mirando a otra parte De las tribulaciones humanas En un momento De desesperación Hostigado Aristóteles Por el malestar De su amo Por sus propias necesidades Y por el devorador apetito Que sentía Pues no era cuerpo De santo el suyo Y mucho menos Fue asaltado De una idea terrible Iba sin sosiego De una acera a otra De la calle Mirando con ojos De codicia Y recelo A una tienda Que en su puerta misma Ostentaba panecillos Y debajo Una cesta de huevos Él se atrevía así Atreveríase a pasar Corriendo y coger Como al vuelo Un panecillo Y llevárselo Sin que le viera Se atrevía también A volver a arrebatar Dos huevos Con ejemplar ligereza La mujer de la tienda Estaba adentro Entretenida En conversación Con diversas personas Y los que pasaban Por la calle Iban distraídos O pensando En sus propias juntas Solo un zapatero Situado en el portal De enfrente Podía ser testigo Pero el zapatero No vería nada ¡Ánimo! Pasó Felipe Con rápida carrera En la cual La velocidad Constituía el disimulo Pero sus dedos Que casi tocaron El pan No se atrevieron A cogerlo No sirvo No sirvo Para esto Pensaba Y sudor muy frío Corría por su frente Después pensó De esta manera No cogeré El pan Que es para mí Pero los huevos Que son para dar De comer a mi amo Sí los cogeré Pasó decidido Pero tampoco En aquella segunda prueba Pudo hacerlo Nada Cuando iba a tocar El codiciado objeto Lo dejaba en su sitio Desesperado de sí propio Y con la mente Trastornada Echó a correr Por aquellas calles Sin saber a dónde iba Su amo No se le apartaba Del pensamiento Se lo imaginaba Dando las boqueadas No por la fuerza De la enfermedad Sino por falta de alimento Deteníase Felipe Resuelto a volver A la tienda De huevos y panecillos Pero a los pocos pasos Se alejaba otra vez Corriendo en dirección contraria De este modo Llegó a la calle De Alcalá Que por ser tarde De todos Estaba animadísima Era la hora Del regreso El cielo se oscurecía La multitud Se apiñaba Rodaban miles De coches De diferentes formas Y se veían Y se veían ya Algunos faroles Encendidos Bullicio de fiesta Y alegría Vértigo De infinitos pies Pulverizando El granito De las baldosas Cortaba Felipe La masa de gente Andando en dirección contraria Sus codos Funcionaban Como las aletas De un pez Allí fue Donde se le ocurrió Esta otra idea Que podía salvarle Si todas las personas Que por la calle Subían Le dieran La centésima Palte De un ochavo Tendría Lo que necesitaba Infundióle Este descubrimiento Grandísima alegría Y siguió bajando Hasta llegar A la Cibeles La noche Avanzaba Seria Y cariñosa Y cada vez Se veían Más faroles Con luz El farolero Corría De candelabro En candelabro Y metiendo Su palo largo En cada farol Iba estrellando El suelo De Madrid En recoletos Las luces Reverberaban Entre los árboles Y de los macizos Emanaba Tibieza húmeda Y fragancia De minutisas Por la cera Venía mucha gente Elegante Pollas Y galanes Señores con gabán Damas de sombrero Esta es la mía Pensó Felipe Y echó una mirada A su propio traje Para cerciorarse De que era adecuado Al papel Que iba a desempeñar ¡Má maravilla! Otro más derrotado No había Por aquellos contornos Empezó Felipe Su postulación Con plañideras Exclamaciones ¡María Santísima! ¡Qué cosas! Decía Tenía a su madre Valdada en cama Y a su padre Le había cogido un carro Y le había partido Por la mitad Los chavos y cuartos Caían en sus manos Y él animado Por el éxito Más plañía cada vez Y más pegajoso Y molesto Las personas seguía Sin darles respiro Y machacando Machacando Hasta que soltaban La limosna Era implacable Recoletos Y la calle de Alcalá Se despejaban Era ya de noche Y pasaban menos coches Y menos señores Frente a la inspección De milicias Vio Felipe Un espectro Que iba Como llevado Por el viento De árbol en árbol La cabeza Caíale sobre el pecho Cual si estuviera Colgada de un gancho Que tal parecía El cuello Y llevaba las manos Sepultadas en los bolsillos Cuando Felipe dijo Don José Señor Don José Detúvose Y empleó Un mediano rato En enderezar la cabeza Daba miedo verle Pero Felipe No lo podía remediar Se echó a reír Que vergüenza Que bochorno Murmuró oído Cual si confiara Un secreto Felipe Nunca habría creído Llegar a lo que He llegado esta tarde No verás lágrimas En mi cara Aunque he derramado Muchas Porque el ardor De la vergüenza Las ha secado Ay hijo ¿Qué dirás Si te lo cuento? Pero no dirás Sino que soy mártir Y que iré derechito Al cielo Cuando me muera Salí de casa Desesperado Loco No sabía Dónde volver los ojos Todas las puertas Cerradas Me vine por estos paseos Si no tuviera familia El estanque chinesco Del retiro Me hubiera visto Esta tarde En sus profundidades Pero francamente Naturalmente Tengo hijos ahí Y que me digan a mí Que esto es un país Que esto es un pueblo Civilizado Felipe ¿Sabes lo que he visto? Si te lo digo Te horrorizarás Y te temblarán las carnes ¿Qué? Pues he visto En esa castellana Pasar por delante de mí En sus soberbios coches A muchos personajes A dos o tres ministros A más de cincuenta diputados Don José no pudo seguir Expiró en su reseca garganta La voz convertida En un sobroso inmenso Trágico Aristóteles Sobrecogido de pavor No sabía qué pensar ¿Y qué? Que a todos esos Les enseñé yo a escribir Exclamó Y dopro Rumpiendo en lágrimas Que se apresuró A recoger en un pañuelo Felipe callaba El otro seguía sollozando Si hijo Si Yo enseñé a escribir Y estuve seis años En el colegio De Mazarnau Y allí Todos esos Fueron mis discípulos Y otros muchos A quienes no he visto Esta tarde Por mí saben Coger la pluma En la mano Y de aquellos Palotes míos Salieron estas firmas Y este poder Y estos coches Y toda la grandeza De la nación Oh Dios Dios Pero Dios Lo quiere así Suframos Y aguantemos Que en la otra vida Hijo Tendré mi premio Ese es mi confianza Ese mi consuelo Yo no digo a Nicanora Y Nicanora Que es una pólvora Se impaciente Y me dice Si tan largo Me lo fías Pues bien Volviendo a mi vergüenza Te diré en confianza Que esta tarde Qué barbaridad Chico No lo creerás Pero es cierto La necesidad Me ha obligado a ello He pedido limosna Jesús Aún estoy espantado De mí mismo Pero ¿Qué había de hacer? Yo dije Que el Señor Me lo tome en cuenta Habías de oírme En estos casos Hijo Es preciso exagerar algo Yo decía Que tengo 10 hijos Y mucho De la Virgen del Carmen Le acompaña Etcétera Etcétera Que no me vea El otro Señor Y no he dejado De tener suerte Felipe Solo me faltan Cuatro cuartos Para los seis reales Tómelos Dijo Felipe Espléndido Haciendo sonar Su bolsillo Lleno de calderilla Gracias Está rico Tal cual He cobrado He cobrado un pico 7 Cuando volvieron a la casa Ambos estaban Satisfechos De sí mismos Cada cual En su vivienda Atendió A sus urgentes Necesidades Amiquis Le habían acompañado Por la tarde Rosite Y su muñeca Cirila Entraba de vez En vez Para preguntar Al enfermo Si se le ofrecía algo Y como los sentimientos Caritativos No están excluidos En absoluto De ninguna persona Humana La que respondía Al nombre de Cirila Tuvo en aquel día De escasez Decaimientos De su rigor Característico Y quiero decir Que se desmintió A sí propia Descolgándose Como suele decirse En modo vulgar Con una taza de caldo Y otras frioleras Traídas de la bien provista Cocina de resplandor Véase Por donde No hay maldad completa Ni seres homogéneos Y redondeados Como piezas Que acaban de salir De manos del tornero Aquel miquis Optimista furibundo Que a todos Aplicaba la medida De sus propios sentimientos Tuvo arranques De gratitudales Que de ellos A la apoteosis No había más Que un paso Qué buena es esta mujer Decía Ese maldito Aristóteles Que de todo Piensa mal No comprende Su mérito Por la noche Le di una fuerte congoja Iniciado a aquel síntoma Algunos días antes No se había presentado Aún de manera tan grave Era realmente Como un simulacro De agonía El aliento Le faltaba No había aire En el cuarto Las doloridas cavidades De su pecho Se contraían Con ansioso esfuerzo Anhelando funcionar Sin conseguirlo La atmósfera La atmósfera Se detenía en su boca Y dentro del tronco Fugaces sensaciones De cuerpos extraños Atravesados Le producían malestar Dolorosísimo No podía hablar Solo podía quejarse Y cuando su breve aliento Le concedía el goce De un par de palabras Era para extraer Alguna idea Del inagotable depósito De su bendito optimismo Que en él Hacían las veces De vida Las veces también De la salud ausente La suerte es Murmuraba Como quien expira La suerte es Que esto no vale nada Según dice Moreno Es la resolución De un fuerte catarro También consiste Mi ahogo En que no hay aire En la habitación Aristo Dame aire Hijo Aire A tan penosos trances Seguía un estado comático En el cual Si sus sentidos Estaban desacordes Descansaban sus pulmones Funcionando con relativa facilidad Faltaba leer en absoluto La palabra Disfrutaba de la vista Y oído Sus percepciones Eran vivaces Aunque falsas Sus ideas Las ideas De todos los momentos De su vida Pero engrandecidas Por un sentido Hiperbólico Deformadas Por la amplificación Romántica Sus imágenes Las reales Pero coloridas De vigorosas cintas Todo metafórico Y trasladado A los patrones Del ensueño Conservando No obstante Sus originales Elementos de verdad Sus entreabiertos Párpados Daban paso A un mirar Vago Soñoliento Veía claramente La habitación Grande Riquísima Llena de luz Y alegría Con gallardas Columnas De pórfido Techo A lo pompeyano Pavimento De lustrosos Mármoles De colores Por la gran ventana Del fondo Que daba Una desahogada Logia Se veían Techumbres Cúpulas Miradores Y campanarios En el fondo El Vesubio Con su cima Humeante Y sus laderas De negra lava Pebetero Pebetero del cielo Exhalaba Aromas De poesía Perfumando El espacio Y la mar Desde las costas Mauritanas Hasta las de Provenza El tirreno Y el Adriático Se llenaban También De aquella Enmanación Hermosa Y a lo lejos Un marera Semejante A una nube Anunciaba El monjimelo Qué cielo azul Y qué mar Más propio De tritones Que de barcos Blancas velas Brillaban En su inmensidad Cerulea Renovando En su elegante Ligereza Los ramilletes Con alas Los pájaros Nadantes Y los peces Empumados De la fantasía Calderoniana Eran las galeras Del duque Que volvían Cargadas De despojos De venecianos Y de orientales Riquezas La lujosa estancia Estuvo desierta Hasta que entró Una mujer Qué guapa Morena De gentil presencia Ojos garzos Sus miradas Eran lenguaje Oscuro Para el que no Entendiese De amor apasionado Y febricitante No tenían Sentido Sino para quien Supiera mirar Del mismo modo Y tener algo De inmortalidad Que llevara del alma A los ojos Eran miradas En que centelleaba Ese fulgor divino Que dejaría de serlo Si pudieran verlo Los topos Iba vestida La tal señora No al uso napolitano Ni al oriental Ni con la abigarrada Pompa Croata O albanesa Sino a la moda De Madrid De 1864 Y con afectada Elegancia Que bien La vio Alejandro Y que claramente Comprendía Su situación Era La escena undécima Del acto cuarto El virrey Acababa de ser preso Por los emisarios Secretos Del duque de Uceda Aquel excelso Ambicioso Que había tenido El sueño sublime De alzarse Con el reino De Nápoles De domar A Venecia De conquistar Unificar Todas las tierras De la hermosa Italia Anticipándose En dos siglos Y medio A los planes De Cabú Había sido vencido Por los mismos Que le ayudaron Bedmar Su cómplice En Venecia Retrocedía espantado Don Pedro De Toledo Gobernador De Milán Le denunciaba La corte De España Esta Enviaba Al cardenal Borja Para hacerse Cargo del mando Y exoneraba Al grande Osuna Cargándole De cadenas Para llevarla A España Como reo De lesa Majestad Solo era fiel El bromista Quevedo Fiel era También La carníola En la escena Ondécima Catalina Entra en requerimiento Del duque Ha oído Ruido de voces Y armas Viene aterrada Y pavorida Presagiando Desdiches Dice con Admirable calor Los versos ¿Dónde iré De esta suerte? Tropezando En la sombra De mi muerte Va De un lado A otro De la escena Combatida De contrarios Pensamientos Quiere matarse Quiere seguir Al duque También Ella sueña Locamente Despierta Y por momento Se ha creído Próxima A ser reina Y señora De la Italia Toda Guarda Interesantes Papeles Del virrey En los cuales Está toda La máquina De la conjuración Toda vez Hay trama Teatral Sin un paquete De documentos En que está La clave Del enredo Y de estos Papelitos Si son O no Descubiertos Depende Que los personajes Se salven O se pierdan El nudo De toda Combinación Dramática Está en Salvar Alguien Este sistema Ya interesa Poco Y ha pasado A las óperas Alejandro Ve a la tal Indecisa Expresando Su perplejidad En resonantes Versos Lo particular Es que ella Le mira a él Le mira así Con lástima Profunda Y sus ojos Parece que arrojan Toda la compasión Necesaria Al consuelo Del género humano Por siglos De siglos Se acerca A su lecho Le mira más De cerca Él No puede Moverse Ni decir Nada Si pudiera Le diría Dos o tres Endecasílabos De poética Elocuencia Por el fondo De la habitación Ve a Alejandro Discurrir Inquieto A su secretario El gran Quevedo Que también Se llama Aristóteles Centeno Flip El secretario No chista Y prepara En silencio Una cocinilla De latón En tanto La carniola Después de mirar Al poeta Con dulcísima Piedad Tira del cajón De la mesa Que está junto A la cama Y examina Con atento Estudio Lo que hay dentro No hay nada Recetas Algún botecillo Dos o tres Piezas de cobre Ciérralo Y vuelve A mirar A su duque Este La ve alejarse Es el ideal Que le ha visitado En mortal carne Un momento Y después Se desvanece Dejándole Con su lado Desde la puerta Le mira otra vez Con la misma lástima Con el mismo Sentimiento De amor Inefable Adiós Quevedo sale Con ella Al pasillo Y se crepean Las siguientes Palabras Dice el médico Que en una de estas Se quedará Si le dan Tres o cuatro Congojas más No las resiste Por las mejillas Del gracioso Quevedo Corrían lágrimas Y la carniola La hermosura ideal De un gran suspiro Cirila Pudo de llegar En el mismo instante Y ambas entraron En la cocina Donde la ideal Buscoya Y halló al fin Una silla Rota En que sentarse Estaba cansada Que escalera Pobrecito Morburro Parte el corazón Verle Si tira una semana Será mucho tirar Lástima de chico Es tan bueno Es un alma de Dios Hija ¿Qué le vamos a hacer? La voluntad de Dios ¿Tanto pillo Consalú Y este pobrecito ángel? ¡Qué guapa estás! Exclamó de improviso Cirila Ávida de hablar De otra cosa ¿Vas a los campos? La tal Hizo un mohín De disgusto Luego empezaron A disputar Sobre cuál De las dos Debía dar A la otra Ciertas cantidades Felipe oyó Desde el pasillo Estas cláusulas Tú me prometiste Para hoy Esto no se puede aguantar Tú a mí Pero este hombre ¿Has visto al duque? Está tronado Todo me lo juega Es un perdido Estoy abochornada En tanto El enfermo Pasado un rato De turbación Se daba cuenta De la salida De su gallarda heroína Ya sabía Ya sabía él Dónde estaba Había ido A recoger Los famosos Papeles De la conjuración Pero qué Terrible lance Se los había Sustraído Bonitamente El traidor Veneciano Barbarijo El duque Estaba perdido Más que perdido Puesto ya En este trabajo Derrumiar su obra Repitió Miquis Clara Y distintamente Todo el trágico Final de ella La carniola Haya medio De introducirse En el calabozo Donde aquellos enemigos Los secuaces Del cardenal Han encerrado Al grande Osula Este Por una serie De coincidencias Que en el curso De la obra Están muy bien Justificadas Cree que la carniola Le ha vendido E entregado Al duque De Uceda Su secreto De soberanía Italiana Y cuando la ve Entrar en la prisión La increpa Y le dice Mil herejías Ella se defiende Todo lo que dice Contribuye a condenarla Más en el ánimo De Tellez Girón Que acusa Con la misma rabia A Jacques Pierre Primitivo amante De Catalina Furiosa como leona La guapa hembra Pone por testigos De su inocencia A Dios Y a San Genaro Patrono de Nápoles Preséntase Jacques Pierre Que está preso En otro calabozo Dispuesto ya Para la horca Este caballerete Se la tiene jurada La carniola Por la trastada Que le hizo Abandonándole Por el duque Y ve en aquel momento La más bonita Coyuntura De su venganza A él le ahorcan ¿Qué le importa Un pecado más? Dice mil mentiras Al virrey Y él presenta Una carta Que en cierta ocasión Allá en el primer acto Escribió La buena moza A barbarigo La carta Es un testimonio De culpabilidad Aparente Pasa aquí Algo semejante Al pañuelo De Otelo Y a la carta De Desdemona Acacio El duque Se ciega Saca su daga Y la mata Ella muere gozosa Bendiciéndole Declarando Que le adora Y que en la otra vida Reconocerá Él su error Y se unirá En indisoluble lazo Con otras cosas Dulces Tiernas Y poéticas Que hacían estremecer De estético Oce las entrañas Del poeta El tal Jacques Dice lo que viene Tan a pelo En casos semejantes Y es Estoy vengado Cuando aparecen Los que han de llevarle Al patíbulo El duque les dice Que lo maten pronto Después se inclina Sobre el cadáver De la tal Para darle besos Y decir que la mató Para que no pueda ser De otro Y añade Que le harían También un favor En quitarle a él De encima El peso de la vida Y el agonioso Fardo De su itárico sueño Cuando Miquis Volvió en sí De aquel estado Dijo con toda su alma Que terceto de ópera Me parece que lo estoy oyendo Con música de Verdi Y se hará Tarde o temprano Se hará Habrá El magno Suna Como hay El trovatore Y Simone Bocanegra Ocho El sotabanco En que Miquis vivía Si era aquello vivir Merecía de tal modo En verano Los honores de estufa Que allí se podrían Criar plantas tropicales Admirable sitio Para observaciones Meteorológicas Y para estudiar Lo irregular De nuestro delicioso clima Pues las temperaturas Hostilaban A principios de junio Entre los 30 grados Y una mínima De 8 Más tarde Se observarían allí Las de 40 Y algo más Que nos trae julio Para que tengamos Una idea de Zanzíbar Y otros amenos Lugares del África Cuando el sol Tomaba por su cuenta La delgada pared De la sala Dorándola por fuera Con sus rayos Caldeándola por dentro Resecando el yeso Derritiendo la ardesina Del pino La respiración Se hacía difícil Aun para aquellos Que tuvieran sano Sus pulmones Ponía se la tal salita Como un horno Su ventana Que era puerta del cielo A ciertas horas Parecía ser lo del infierno No sólo sofocaba El calor Sino el espectáculo De aquel panorama Supraurbano estival Porque verlo Era añadir La opresión del espíritu A los sofocos del cuerpo Según cuenta El bueno de Aristóteles Cuando se asomaba A la ventana Quemaba en el rostro El inflamado aire El polvo De un cercano derribo Traía sobre la asfixia La ceguera Y ofendía en los ojos Aquella bóveda azul Sin el regalo de nubes La cual con la vivísima luz Resultaba de un celeste Clarucho y caliginoso También parecía calor El silencio mismo De aquellas techumbres Apenas turbado Por los lejanos ruidos Que de los patios subían La renovación De las capas Atmosféricas Sobre las caldeadas Las cejas Las unas viejas Y negruzcas Las otras pardas Y terrosas Producía ese temblor Del aire Que tanto molesta Pocas chimeneas De las infinitas Que se veían Echaban humo Rarísimos pájaros Pasaban Cual merodeadores Vagabundos En dirección del retiro Gatos No parecían Por ninguna parte Y sólo en tal cual Rincón de sombra Se distinguía Uno que otro Pensativo Y amodorrado Los ventanuchos Por donde respiran Las altas viviendas De los pobres Estaban cerrados Esteras Que hacían De cortinas Y lonas sucias Defendían De los rayos Del sol Los humildes hogares Alguna planta Medio marchita Se defendía En su tiesto Atado a los hierros De un boardillón Y abajo En el jardín hondo Los cuatro árboles Que lo componían Como que se agachaban Para estar más hondos Todavía La fuente Dormía a la siesta Y apenas Exteriorizaba Un ligero chorrillo Más bien Roncando Que corriendo Desde su observatorio Veía Felipe Movibles ráfagas rojas En el verdoso Pilón de la fuente Eran los pececillos Ciertamente Dignos de envidia Porque no necesitaban Ir a baños Quítate de esa ventana Aristóteles Le decía a su amo Me sofoco de verte Es que estoy viendo el calor Y mirando como tiembla el aire Vaya un día Señor Es preciso Que busquemos otra casa ¿Y para qué? En cuanto me ponga bien Que será dentro de unos días Nos iremos a la mancha Es preciso Flip Ver cómo se desempeña Toda la ropa de verano Encárgate tú de esto Allá para el 10 o el 15 De este mes Junio Tomo el tren para Kero A donde irá mi padre A esperarnos con el coche Nada, nada, nada Te llevo Quisiera antes de espabilar Las primeras escenas De ese nuevo drama El condenado por confiado Vaya una obra Es mejor Mucho mejor Que el grande Suna No te digo más Inquieto Exaltado Abandonada La actitud indolente Que tenía en el sillón Pues ya no pasaba El día en el lecho Por la gran molestia Del calor Y el decúbito Y gesticulaba Hostigado De ardiente Comezón De clamatoria Felipe De granulaciones La cartomancia De buena gana Le mandaría a Felipe Que se callara Porque sabía el daño Que le causaba Tanta charla Pero por qué privarle De aquel gusto Si el silencio No le había de dar la vida Centeno Le oía con gusto Y aún le daba cuerda Para que desahogase Su alma Llena de tantísima idea Y atestaba De riquezas morales Porque en ese drama Decía el enfermo Acentuando Con brioso gesto La palabra Voy a presentar Una idea nueva Una idea Que no se ha llevado Nunca al teatro La idea religiosa Mira Aristóteles Si supiera Que no había de poder Escribir esa obra Créelo Del disgusto Me moriría Este verano Dijo Centeno Cuando vayamos A la mancha Yo me dedicaré A la caza Y usted escribir Su obra Me parece que ya estoy Pim Matando conejos Y usted Pim Pam Pum Echando escenas Y más escenas Poco a poco Yo también necesito De saludable ejercicio Podemos cazar Todo lo que queramos Durante el día Y andar por el campo Siempre me queda libre La noche Yo lo mismo Trabajo de noche Que de día Me es igual De aquí Llevaré compuestas Algunas escenas La de la exposición Mañana Lo primero que has de hacer Es traerme papel Que no tengo Y tinta Pues la que hay aquí Es como agua No te olvides No me olvidaré La semana que entra Puede ponerse a trabajar Ganitas Tengo ya de ver ese drama Pero que No será mejor Que los una ¿Otro como ese? Siguió el manchego Pero dando hasta muy tarde Acometíle por fin La tos Y luego la congoja Con tanta fuerza Que hubieron de administrarle Calmantes muy enérgicos Para hacerle descansar Pero con tanto padecer No se abatía su ánimo Antes bien Salía de aquella crisis Más vanaglorioso Y atrevido Generalmente Hablaba más Echando a volar Por las alturas Su imaginación Cuando estaba solo Con Felipe Aristóteles ¿Qué? Di algo Hombre ¿Qué haces? Buscando estas condenadas Papeletas de empeños Que no sé Qué vuelta han llevado ¿Verdad que Como no tenemos dinero Para sacar tanta cosa? Dinero Ya vendrá Hombre No hay que apurarse Mamá me mandará Otra letra La espero Todos los días El dinero viene siempre A veces tarda Es un viajante Que no se queda nunca A mitad del camino Cuando no se le espera Es mucho más grata Su aparición Ahora estamos pobres Pero tenemos lo preciso Afanarse por dinero Es tontería Y guardarlo Tontería mayor Yo creo Que el dinero Se ha hecho Para esperarlo La posesión Cópula breve Del esperarlo Y el ofrecerlo Es un momento De placer fugaz Que vale mucho menos Que las delicias Prolongadas De la esperanza Y la generosidad Dinero Cuando lo tengo Me considero Administrador De los que lo necesitan El placer De los placeres Es dar Y varío pedestremente Los versos De que vedo Diciendo Solo un par Yo me acomodo Que es El dar De darlo todo Felipe Pues En eso De dar Creo que hay Sus más Y sus menos Porque es cosa mala No tener que comer Mientras otros Se hartan Con nuestro dinero Alejandro Con iluminismo Yo miro Al tiempo Y la inmortalidad Como dijo el otro Esos camineros Que están siempre Haciendo cuentas Y contando Los pasos Que dan No gozan De la vida Son inquilinos Del mundo Y no dueños De él Un solo bien Positivo Hay en la tierra El amor ¿En dónde está? Hay que buscarlo Decir buscarlo Es lo mismo Que proclamar Su existencia Es parte principal Del destino humano Si no es el destino Todo entero Te encuentras En mitad de la vida Por un lado Te ves rodeado De conveniencias Y trabas sociales Por otro Te ves solicitado Del amor ¿Qué haces? Yo lo dejo todo Y me voy Tras el ideal Es verdad Que no lo encuentro Nunca completo Y tal como lo he soñado Pero voy en pos de él Sin cansarme nunca Para entretener Con el dulce afán De poseerlo La tristeza Que resulta De no gozarlo Jamás por entero Y con dominio De su total belleza ¿Oíste lo que hablábamos Anoche Arias y yo? Aristóteles Sí, señor El señorito Arias Le decía Que usted se ha hecho Mucho daño Con eso De querer tan fuerte A las señoras Todos dicen lo mismo A usted le da muy fuerte Y no repara Alejandro Tonterías, hijo Tonterías Si era confesarte La verdad Tiene el alma Necesidades tan imperiosas Como las tiene el cuerpo Negarle la satisfacción De ellas Es algo semejante Al suicidio Es como el no comer Y que no me venga Arias Con músicas Tratando de persuadirme De que no debo querer A persona indigna De mí Por estos O los otros defectos No Los defectos No existen En la naturaleza Son hechura convencional De las costumbres Y errores De estos instrumentos De óptica Que llamamos ojos El que ve las cosas Como aparecen Tiene más de cristal Azogado Que de hombre Y es el propagandista Natural De todos los ruin Pedestre Y brutal Que hay en las sombras De la vida Yo me enamoro De lo que yo veo No de lo que ven Los demás Yo purifico Con mi entendimiento Lo que aparece Tachado de impureza Cada cual arroja Las proyecciones De su espíritu Sobre el mundo exterior Hay quien empequeñece Lo que mira Yo lo agrando Hay quien ensucia Lo que toca Yo lo limpio Otros buscan Siempre la imperfección Yo lo perfecto Y lo acabado Para otros Todo es malo Para mí Todo es bueno Mis esfuerzos Tienden a pulir Engalanar Y purificar Lo que se aleja Un tanto Del excelso Y bien concertado Organismo De las ideas Yo voy siempre Tras de lo absoluto Los seres Las acciones Las formas Todas las cojo Y a la fuerza Las llevo Hacia aquella meta Gloriosa Donde está la idea Y las acomodo Al canon De la idea misma Acostúmbrate A hacer esto Y serás feliz Si no Serás siempre Un vulgarote Un practicón Un espejo Con sentidos Un hombre pasivo Y te llevarás De aquí Para allí El impulso De las ideas Y de las pasiones De los demás Oh Dios Que tos Me ahogo A su locuacidad Que era como Un síntoma morboso Sucedieron Las manifestaciones Propias De su grave mal Pasó la noche En malísimo estado Y Felipe Creyó Que se moría A la mañana siguiente Alejandro No hacía más Que preguntar ¿No ha venido? Ya sabía Centeno Por quien preguntaba Aunque a nadie Nombrara Y por consolarle Le decía De esta tarde No pasa Verá usted Como viene El perseguidor De lo ideal Estaba tristísimo Con aquel desvío Pues cuatro días Pasaron Sin que la tal Dejase ver Su lindo rostro Aventuróse Felipe A preguntar A Cirila La cual Con mucho misterio Le manifestó Su parecer De este modo No me la nombres Aristóteles Ahora no vendrá En muchos días Está en grande Aquí donde me ves Ni yo misma Sé donde para Está con el duque O con ese condenado No lo sé Hijo Averígualos Tú si puedes Yo Que carguen Los demonios Con ella Aquella misma noche Al volver De la calle Dijo el filósofo Griego A la Sin paro Cirila La he visto Seña Cirila Y va más guapa Que mujer Le digo a usted Que me quedé Como un poste Llevaba un traje Todo De seda Muy hueco Y un sombrero Con largas plumas La gente se paraba A mirarla ¿Lo creerá usted? Pues no lo de creer Anda, anda Si cuando se pone de gala Hay que alquilar balcones Y no creas Es de buena pasta Solo Que tiene la cabeza Del revés Si vieras Como llora Cuando habla de tu amo Y de lo que tu amo Ha hecho por ella Parte el corazón Si pudiera ser formal Lo sería Pues ¿Qué duda tiene? Solo que uno La quiere llevar por aquí Otro por allá Y ella no sabe Qué hacer Cuando os la ven Hijo Se enamoran de ella Es una diosa Murmuró con éxtasis Felipe Acordándose de un verso Del grande Osuna Capítulo cuarto Fin del fin Uno Algunos de los amigos De Mickey Se habían examinado Hacia el 10 de junio Y le acompañaban Y existían Algunos ratos Otros Otros iban poco Por allí Cuando supo Que los días De Alejandro Estaban contados Acudió Ruiz Quejándose De que no se le hubiera Avisado antes Y haciendo oficiosos Extremos de pena Entre él Y Poleró Después de oído El lúgubre dictamen De Moreno Rubio Acordaron escribir A la familia Y avisar Al único pariente Que en Madrid Tenía el mancheco La tíita Isabel Desempeñaron Esta comisión Arias Y Poleró Yendo a la casa De la calle Les llamó Y les dijo Que se pusieran En la calle Acentuando ello Su cortesía Hablaron del triste Asunto Que los llevara allí Pero la señora Les interrumpió De este modo No es Mirkis Es Herrera No es sobrino Es Segunda vez Nieto mío Y ustedes ¿Quién les mete en esto? Vamos a ver ¿Vienen de parte De algún micifut A extraviar Mi buena razón Y a trastornarme El clarísimo juicio De que Adiós Gracias Vos Poco le faltó A Poleró Para soltar La carcajada Pero él y Arias Se contuvieron Bien 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 Manifestó la señora Señalando la puerta Yo me enteraré De la verdad Sin salir de mi casa Puedo yo saber El estado De aquel ángel Porque yo lo sé todo Yo nací en Jueves Santo Y si quieren No aprueba de ello Díreles Lo que ha hecho Alejandro En el tiempo En que no lo he visto Con estos ojos Los dos amigos Que ya salían Retrocedieron A mí nada se me oculta Para mí nada Y secreto Ni aún Lo que se esconde En las entrañas De la tierra Ustedes Que son compañeros De Alejandro Y le han ayudado A gastar mi dinero Verán si me equivoco Ah, el muy pícaro La viven en arruinado palacio Pasando mil molestias Y privaciones Eso no es cierto Desmíntanme Si se atreven Los ojos de la teita Despedían fulgores De fósforo Arias miraba Con lástima Y cierto terror Supersticioso Ambos Se esmeraron En ser corteses Manifestándose Pasmados De la adivinación De la señora Y de lo bien Los jóvenes Habían traído En sus botas Bueno Buena me han puesto La estera Con el barro De las calles Váyanse de una vez Que vamos a empezar La limpieza Ale a la calle A la calle Lo que ellos rieron En todo el camino Desde aquel barrio A la calle de Cervantes No es para contado Nunca habían visto Tipo Que al de doña Isabel Se asemejara Debía ser puesta Dentro de un fanal De cualquier museo Para que todo el mundo Fuera a verla Y admirarla Dijeron de Amiquis Chico Si quieres hacer negocio No tienes más Que enseñar a tu tía A tanto a la entrada Él se reía No sin esfuerzo Porque ya la risa Como esos servidores Que toman siempre La delantera Se había anticipado A su señor La vida Los preparativos Del viaje de esta Seguían con actividad Sensaciones había Ya inactivas Y partes desalojadas Por momentos Creeríase Que el señor Con todo su séquito De funciones Se echaba fuera Desordenada Y furiosamente Por las ventanas De los ojos Las fuerzas vitales Parecían medir El salto Que habían de dar Para emprender La fuga En algunos aposentos Como el cerebro Tugulto y mulla En otros Marasmo Silencio El pulso A veces se dormía A veces Saltaba alborotado Tropezándose En sí mismo La sangre Ardiente Y espesa Corría Por sus angostos Cauces Buscando salida Deseosa De inundar Regiones Que por el fuero Fisiológico Le están vedadas Su ardor Aumentado por la carrera Difundía el espanto Aquí y acuya Era mal recibida En todas partes Porque no traía Nada nutritivo Sino descomposición Los órganos Desmayados No querían funcionar más Unos decían Que me rompo Otros Bastante hemos trabajado Pero la anarquía El desbarajuste principal Estaban en la parte De los nervios Que ya no reconocían ley Ni se dejaban gobernar Por ningún centro Ni hacían caso De nada O al desmoralizado ejército Que al saber El abandono De la plaza Se niega a combatir Y a la crápula Y el desorden Se entrega Aquellos condenados Discurrían ebrios Haciendo como un carnaval De sensaciones Ya fingían el dolor De cabeza Ya remedaban El traqueteo epiléptico Ya jugaban al histerismo A la litiasis A la difteria A la artritis Para que su escarnio Fuera mayor Hacían hipocresías De salud Difundiendo por toda la casa Un bienestar encañoso Todo era allí Jácara Diversión Horrible huelga Si entraba Si entraba algún alimento Lo recibían a golpes Con alboroto De dolores Y escándalo De náuseas Siempre que la sangre Traía alguna Sustancia medicamentosa Si era tónica La arrojaban Con desprecio Si era calmante La cogían Y hacían burla Y chacota De ella Todos se confabulaban Contra el sueño Que quería entrar Apenas este Se presentaba Tales empujones Recibía Y tales picotazos Y pellizcos Le daban Que el pobre Salía más que deprisa En el cerebro Las funciones más notables Desoyendo aquel tumulto Suez De la sangre Y los nervios Se despedían Del aposento En una larga Y solemne sesión Quien hacía discursos Quien explanaba Proyectos Luminosos Y vastos La forma artística Se ataviaba Con galas Vistosísimas La crítica Pedanteaba Y hablando todas De un glorioso Más allá Parecían no en vías De concluir Sino de empezar La comunicación De esta importante Bóveda Llena de armonías Y de celestiales Ecos Con la oficina Larincia Era perfecta Porque el señor Había querido Que hasta el último Instante Estuviese expedita Y corrientes Los nunca gastados Siglos de la palabra Hola chico ¿Qué tal? Venga un abrazo Ruiz Cuanto me alegro De verte ¿Y qué tal Estás hoy? Pues así Así No me encuentro Muy mal La noche Fue horrible Pero Hoy parece Que esta gran Irritación Va cesando Si sigo así La semana que viene Podré marcharme Pero hace aquí Un calor horroroso Esto es un horno Y no sé Como no te ahogas El astrónomo Hombre indolentísimo De temperamento desmedrado Ensayó diversas posturas Para sentarse Era problema Más difícil De lo que parecía Al fin Se acomodó En una silla Echada hacia atrás El brazo derecho Montado en el respaldo De otra La pierna izquierda Sobre la mesa Formando una Tan recortada Y ángulosa caricatura Que bien se le podría Retratar Si estuviera quieto Y no variase A cada instante Buscando una comodidad Que no lograba nunca Poco después Se puso en mangas De camisa Se le conocía Que acababa De cortarse el pelo Porque tenía El pescuezo Y las orejas Llenas de trocitos De cabello Y en la cabeza Un olor De peluquería barata Que daba El quien vive No hemos tenido Tiempo de hablar De tu comedia Le dijo Alejandro El otro día No hiciste más Que entrar y salir Es magnífico Me la leí de un tirón Que escenas tan bonitas Tienes gran talento Para ese género Y debes emprender Otra obra Para el año que viene Con este lisonjero juicio Flor natural De la frondosísima Indulgencia de Alejandro Demostraba este Más que un criterio recto El apasionado entusiasmo Que sentía Por los méritos De sus amigos En capa de envidia Su boca Se deleitaba En las alabanzas En todo lo que hacían Sus amigos Veía grandes bellezas Y a Ruiz Le diputaba Por uno de los mayores talentos La comedia Era sosa Y a él le pareció salada Era Roma Y le pareció aguda Pertenecía al género moral Papa Belacio Y sus efectos Eran admirables Si al teatro Fuéramos a dormir Era un alegato En favor del matrimonio Y Ruiz Hacía ver allí Lo desgraciados Que son los solteros Y las felicidades Sin fin Que cosechan en la vida Los que se casan Para esto Los personajes Cuidándose bien De no hacer nada Hablaban Quien en favor Del matrimonio Quien en contra Al final Quedaba la virtud Triunfante Y el vicio Rudamente castigado El éxito Fue regular Y los amigos Llamaron al autor Al final de cada acto Los periódicos Dijeron que aquel Ruiz astrónomo Era un genio Un tal y un cual Pero a los ocho días La obra desapareció De los carteles Y cayó En la cima Del olvido Ruiz No se forjaba Ilusiones vanas El teatro Ofrecía poco estímulo ¿Qué le habían dado Por derechos De representación? Una miseria Si lo hubiera nacido En otro país Se dedicaría seguramente Al teatro Pero aquí En Francia Habría ganado Diez o doce mil duros Con una sola obra En España Todo es miseria Y de que su obra Gustó al público Ninguna duda Podía tener Lástima grande Que se hubiera representado Al fin de temporada Toda la prensa Había puesto En el mismo cuerno De la luna La excelente versificación Y copiado Algunas redondillas De las más resonantes Pero lo que el autor Estimaba más en su obra Era el pensamiento ¡Qué cosa Tan moral y edificante! A pesar de su éxito Ruiz No escribiría más Para el teatro Este empezaba A fastidiarle Como le habían fastidiado Antes La astronomía Y la música Y siendo su pensamiento Refractario A la holganza De las cenizas De su amor al teatro Nació Polluelo de ave fénix Un amor nuevo Una vehemente afición A otro linaje de estudios A la filosofía Burla burlando Ya tenía escrito Un estudio sobre Hegel Y había empezado A estudiar varios sistemas Desconocidos en España A saber Los de Spencer Harman Aquí no salían Del crausismo Que en pocas partes Tiene adeptos Como no sea en Bélgica Se comprende Que él estudiaba Todo esto Para combatirlo Porque le daba En naipe Por santo Tomás Aquí no hay filósofos Él acometía Con tanto afán La empresa De probarlo Que en el curso próximo Había de hablar En el Ateneo No Ninguna ocupación De la mente Era más bonita Que aquella Recomendaba A su amigo Miquis Que tan pronto Como entrar En la convalecencia Se diese un buen Atracón De filósofos Y se dejara De dramas Tanto Tanto habló Sobre esto Acompañando Su perorata De extravagantes Cambios de postura Que al fin Cienfuegos Creyó prudente Poner un dique Al raudal De la filosofía Oratoria Y le dijo Vete callando ya Mira que este Se marea No te lo dice Porque este Es así Antes se dejará De soñar Que ofender A un amigo Con tu filosofía Y el calor Que hace aquí Este cuarto Parece No el infierno Sino el manicomio Del infierno El lugar Donde ponen A los condenados Que se vuelven locos Dos Vino la noche El enfermo La veía Con espanto Llegar Y sentía El avanzar Frío De las primeras Oscuridades Como angustiosa Niebla Cayendo sobre su alma Traía por compañero Al horrible insomnio Con sus ojos Como ascuas Su aliento Embargante Fantasma Siniestro Que no escondía En toda la noche Su amarilla faz Si fuera posible Ahogarlo Entre las almohadas Pero cuando el fatigado sentido Parecía le targarase Un tanto Cuando una modorra De tres minutos Atenuaba el sufrimiento El fantasma Pinchaba por esta O la otra parte Y decía Mírame Polero y Ruiz Se quedaron Aquella noche Velando a Miquis No así Cienfuegos Que tenía que acompañar A un tío suyo Recién venido Del pueblo Estaba Comprometidísimo Por falta de dinero Y se veía En la Aztecaín Para obsequiar Al egregio pariente Aquella tarde Se rieron todos Oyéndole contar Los apuros Que pasó en el café Y las mentiras Que había endilgado Al buen señor Para hacerle ver Los grandes peligros Que resultan De ir a un teatro Pudo convencerle De que lo más higiénico Y elegante Es pasear Por el prado Hasta medianoche Regalándose Con un buen vaso De agua En un puesto de agua Habían encontrado A don Florencio Morales Y Cienfuegos Se apresuró A presentarle A su tío Que simpatizó Mucho con él Por ser ambos Progresistas Templados Hidráfagos Y españoles rancios Moreno rubio Al retirarse Ya de noche Hizo muy malos augurios No prescribía Más que calmantes En dosis heroicas Para hacer descansar Al enfermo Encargó a Poleró La regularidad Y puntualidad De las tomas Manifestándole Que si Como amigo del enfermo Quería proponer A este Que cumpliera Con su conciencia Y con la religión Lo hiciese Cuanto antes Porque pronto Sería tarde Cuando se fue Moreno Poleró Consultó Con Ruiz El delicado punto Y no pudieron Poner ese de acuerdo Porque mientras Poleró Se negaba Resueltamente A hablar al enfermo De semejante cosa El otro Exponiendo En las razones De fe y de coro Decía Pues no habrá Más remedio Que indicárselo Creo que estamos En el deber Felipe No se daba Punto de reposo Sin fin de veces Hubo de bajar A la botica Y arriba No faltaba trabajo El paciente Pedía sin cesar Esta o la otra cosa Buscando en la variedad Distracción Ensayando Contra la violentísima Tos Extraños remedios E increíbles posturas Cirila Ayudaba poco A cada instante Iba Felipe A la cocina En busca de agua Tibia o fría De un limón Leche Azúcar Té Cuando no encontraba A mano Lo que necesitaba Iba a pedirlo A cualquier vecino Al entrar En casa Deído Halló a este Sentado en mitad De su humilde salita Junto a una mesilla Con luz Rodeabanle Su familia Y dos vecinas Que solían ir allí De tertulia Parecía que El buen cerato Simple Estaba enternecido Y que De sus ojos Manaba mayor cauda Al lacrimatorio Que de ordinario Un sobado cuaderno Tenía en su mano Y desde que vio A Centeno Corrió a darle Un abrazo Supongo que no te enfadarás Por lo que he hecho Le dijo Tenía tantas ganas De conocer el drama De tu amo Que no pude vencer La tentación Esta mañana Lo vi sobre la mesa Y cogí un acto Para leerlo aquí En familia Francamente Naturalmente Yo no creía Que fuera tan bueno Te digo Que estamos entusiasmados Qué versos Qué pensamientos A mí se me saltan Las lágrimas Y se me corta El resuello Nicanora Que es inteligente Dice que otra obra Como esta No se ha hecho Desde el tiempo De Gil y Zarate Si esto se representa Acuérdate De lo que te digo Se vendrá El teatro abajo Agradecido a este lenguaje Felipe no podía Entretenerse en comentarios Sobre la soberana obra Necesitaba un huevo Que a su amo Se le había antojado comer Hay hijo Exclamó Doña Nicadora Frigidísima Cuanto siento No poder dártelo Una mujer vieja Arrugada Vivaracha Que estaba en el ruedo De la tertulia Y que había oído leer El drama Con delectación Se levantó Prontamente diciendo Yo te daré no uno Sino tres huevos Para que se los coma Ese caballerito Que ha escrito Cosas tan buenas Hemos llorado A Moco y Baba Al oír ese verso Que dice Que el pueblo español Es el más valiente De la tierra Me entraron ganas De salir gritando Al pasillo Y meterme En el cuarto del enfermo Para darle un abrazo Bien, bien Requete bien Ven a mi casa Y te daré los huevos Si el señor don José Me quisiera dejar el drama Dijo otra de las presentes Cuando Felipe salía Para que lo lea mi marido Él lo entiende Es oficial de pintor De decoraciones Y todo lo tocante a teatro Lo sabe al dedillo Muy mal pasó la noche Mikis Pero tuvo en ella Un gusto no flojo Su mamá Le había anunciado El envío De cierta cantidad Escondidas de su padre No venían letras Sino en oro Y la traía El ordinario De Quintana Durante dos días Fue centeno Repetidas veces A la cababaja En busca del precioso encargo Mas el ordinario No parecía Las diez eran De aquella noche Cuando se presentó En la casa Un hombre de malas trazas Que entregó a Alejandro El lacrado paquetito Venía como rocío del cielo Porque la patria Estaba sumamente oprimida Y otra vez Para que no se desmintiera El destino del gran manchego Carecía de lo más necesario Rompiendo impaciente La envoltura del regalo Dijo a Polero Creo que te debo algo ¿Son ocho duros? Ocho sí Pero déjalo Ya me lo darás otra vez No ahora Lo primero es pagar Yo soy ese ¿Y el tifedrico Te debo algo? A mí Nada hijo Era verdad Que no le debía nada Porque Ruiz Hombre previsor Y hormiguita No había jamás abierto La bolsa Para su desordenado Y rumboso amigo Era hombre aquel Ruiz Que cuando se le pedía algo Respondía invariablemente Chico Estoy a cero Acabo de pagar una cuenta Que me ha baldado Después de un breve descanso Al amanecer Miquis llamó a Felipe Aristóteles Me vas a hacer un favor En toda la noche He podido apartar De mi pensamiento Al pobre cien fuegos ¿Qué tormentos habrá pasado Con su forastero A quien no puede obsequiar Ni con un triste vaso De agua clara? Ve corriendo a llevarle tres duros Tómalos del cajón Cuando Felipe salió a la calle Para desempeñar Este caritativo encargo Pensaba Con admirable madurez de juicio Que mucho más cuerdo Era emplear aquel dinero En unas botas De que tenía muchísima falta Quien socorrera La prendida médico Sanguijuela insaciable Mientras más le daban Más pedía Sin hartarse nunca El diablo cien fuegos Y su forastero Si no podía Convidarle Que le diera morcilla ¿No era un desorden Que el otro se gastara En pitos y flautas Aquellos tres duros Tan bonitos Mientras el Aristóteles Que tanto trabajaba Salía a la calle Casi descalzo? Después de mil vacilaciones El valiente doctor Se dirigió a una zapatería Cuando su amo Le preguntó Una hora después Si había hecho el encargo Aristóteles Fiado en la gran familiaridad Que con él tenía Adelantó un pie Y riendo le dijo ¿Los duros paracían fuegos? En ellos andamos Ah, pillo Replicó Alejandro Riendo también Bien es verdad Que tenías falta Y no se me ocurrió Pero A Dios gracias Hay para todo Coge otros tres duros Y ve a socorrer Al pobre cien fuegos 3 Aquel día No tuvo Alejandro Un instante de sosiego Tan pronto Le acometía El purguito de verbosidad Tan pronto El desmayo Si dolorosa Era la crisis No lo era menos La sedación de ella Por la tarde Moreno anunció Que la noche Sería funesta Grandísimo Cortante Y brusco Fue el dolor De Felipe Cuando Poleroy Arias Que estaba en la cocina Le dijeron Cerca ya Del anochecer A ver doctor ¿Qué vas a hacer ahora? Porque esta noche Hijo Nos quedamos Sin tu amo La garganta Se le apretó Y no pudo dar contestación Ni llorar Tampoco podía Porque a su juicio La obligación De trabajar Y atender A todo En aquellas tremendas horas Le cerraba la salida De las lágrimas Tenía la casa Dos aposentos grandes La sala En que estaba Miquis Y la cocina Donde se reunían Los amigos Cuando no acompañaban Al enfermo En esta sala Ornamentada De fogón Y fregadero Con espejos de hollín Y tapicerías De mugre Eran recibidos Los visitantes Y allí se hablaba Del paciente De su probable muerte Y de todo lo que es propio En tales circunstancias Había dos habitaciones Pequeñas y oscuras En una de las cuales Solo entraba Cirila Y la otra Estaba llena De baúles y trastos Ruiz Fue de los más asiduos En acompañar Y atender al mancheco Estuvo todo aquel día Y después de una breve ausencia Para comer Volvió decidido A quedarse Toda la noche Oye Me parece que hago falta Decía con petulancia ¿Por qué esta casa Es un pandemonium? Aquí no hay quien Tenga iniciativa Los momentos son preciosos Y alguien ha de representar A la familia Nuestro amigo por héroe Y usted aries No se atreven a nada Y es urgente Tomar ciertas determinaciones Grave es la cosa Y por mi parte No quiero responsabilidades Se diría mañana Que por nuestra culpa No murió este buen amigo Como católico cristiano Y si ustedes Insisten en que no se hable Sobre el particular Yo me lavo las manos Yo me retiro Aquel hombre indolente Se crecía y transformaba Desde que le atacaba La oficiosidad Y la oficiosidad Aparecía infaliblemente Con las ocasiones De hacer un papel De hombre serio Y atareado Así era de ver Como a su pereza Se trocaba en la actividad Como entraba y salía Dando proporciones gigantescas A su trabajo Buscando dificultades Haciéndose el hombre necesario El hombre de acción Y de recursos A cada momento Se le veía entrar en la cocina Y encarándose con Polero O con aries Les expectaba Una proposición como esta A ver que se determina Yo me admiro De verlos a ustedes Tan tranquilos Señores En estas circunstancias Se conocen los amigos Hay tanto a que atender Sin ir más lejos Creo que será preciso Hacer suscripción Para el entierro A ver Que se decide Que se resuelve Están ustedes ahí Con las manos cruzadas Y en otra ocasión Vino con este mensaje Lo primero que hay que hacer aquí Es reestablecer El imperio de la moralidad ¿Qué casa es esta? Nuestro pobre amigo No supo donde se metía Es necesario Que alguien represente A la familia Yo la representaré Si ustedes no quieren O no saben hacerlo Por de pronto Estoy decidido A impedir Que entre aquí Esa mujer Esa Cuya nombre No sé Ni quiero saberlo Porque sería Un escándalo Una profanación Un sacrilegio Como tenga la osadía De venir Yo seré quien salga A la defensa De los principios morales Sí señores Sí señores Yo seré quien La ponga en la puerta Arias Disimulaba el enojo Que las ínfulas De este señor Y sus oficiosas Pretensiones de mando Le causaban Polero decía No hay que precipitarse Calma amigo Ruiz Le vamos a poner a usted Don urgente Si sigue atosigándonos De ese modo Quizá Alejandro Salga de esta noche Ahora parece que está mejor Si buena mejoría No es de Dios Eso es Esténse ustedes Con esa calma ¿Y qué se hace En la cuestión De sacramentos? Señores Yo tengo creencias Y no puedo consentir Que un amigo Se muera Como los animales Es poeta Y basta No quiero que la familia Me pida cuentas mañana Con que Deciramos ahora mismo Quien le dice Al infeliz El estado En que se haya Y la urgencia De atender a su alma Yo no se lo digo Ni yo Pues Yo se lo diré Afirmó Ruiz Con énfasis No son ustedes Hombres para casos De seriedad Siempre con bromitas Los señores Hay que hacer frente A las circunstancias Y saber colocarse A la altura De las circunstancias Y acometer Las circunstancias Voy a hablar Con Miquis Este permanecía En el sillón Don Joseido Le daba aire Con un grande abanico Y Felipe Sentado cerca Le miraba Y hacía por distraerle Las facultades mentales De Alejandro Subsistían Perfectamente claras Y aun Si se quiere Sutilizadas Recibiendo Su fuerza final Del recogimiento De toda la vida En el cerebro ¿Qué tal te encuentras? Le dijo Federico Acariciándole la barba Ahora bien Repicó el tobosino Con cierta facilidad De respiración Y palabra Que antes no había tenido ¿Qué hora es? Las ocho ¿Qué días tan largos? Encended luz Ya es de noche Qué oscuro está el cuarto Felipe abre toda la ventana Mira Ruiz Ya empiezan a verse Tus estrellas El cielo católico Enciende las luces De su santoral nocturno Lámparas infinitas Alumbran a la piedad Y a la ciencia ¿Qué santos son aquellos? Según tu sistema Por allí veo a Escorpión Aquella hermosa estrella Es la llamada Antares Que para mí Es Santo Domingo de Guzmán La constelación correspondiente A este mes Es el toro San Marcos Porque el sol El sol entra en sus dominios Y en ellos Está Aldebarán San Juan Bautista Que se celebra el 24 de este mes Y estamos a A 18 Te encuentro muy bien esta noche Sí Dijo el paciente con animación Respiro sin trabajo Se me figura Que de esta vez la mejoría va de veras Ya es tiempo Hay conciencia física Como decía el bendito don Jesús Delgado Y la mía me está dando avisos de salud Esta noche Me dijo Moreno Que ya la semana que entra Podré marcharme El ordinario me ha dicho Que está hermosísimo El campo de la mancha Por lo mucho que ha llovido ¿Qué ganas tengo de verlo? Estás mejor Pero por lo mismo que estás mejor ¿Me entiendes? Debes ocuparte Debes pensar No quiere esto decir Que haya peligro Los hombres Deben hallarse siempre Preparados Para todo lo que pueda venir Tú eres persona seria Y de creencias Así es que Polero Que desde la puerta Oiga esto Adelantóse prontamente Diciendo Ruiz Que le llaman a usted Don Urgente salió Este pobre Ruiz Observó Miquis Con penetración admirable Porque me ve un poco malo Me quiere poner en paz con Dios Ya se ve Él es tan religioso Respecto sus ideas Y sus temores Nacidos de una conciencia Recta y noble En ello prueba Lo mucho que me quiere Y que el talento tiene ¿No es verdad Aries? Viste su comedia Es preciosísima Lástima Que no se dedique al teatro Ahora le da Por la filosofía De santo Tomás Querido don José Estará usted cansado De usted el abanico a Felipe La verdad es que Cada vez parece Que hay menos aire Y más calor En la cocina Polero y Ruiz Sostenían a Agria Conciente A la que también Aportó sus razones Cien fuegos Que acababa de llegar Poniéndose de parte Del catalán No te metas en eso Le dijo el aprendido médico El pobrecito está tranquilo Y lleno de ilusiones Si él se ha de ir al limbo Allá con los santos inocentes Se me está usted Pareciendo a Montes Que todo lo ve bajo un prisma Decía Polero Ante esa singular manera De juzgar los asuntos De conciencia Manifestó el astrónomo Con cierta pompa Yo me lavo las manos La responsabilidad La gravísima responsabilidad Es de usted No mía Y un tanto atufado Salió al pasillo Volvió a meterse en la cocina Y se puso a leer ¿Qué leía? El cuaderno del tercer acto Que había tomado De la mesa de Alejandro A ratos iba por allí Don José Ido A ratos Arias Conforme se revelaban De la guardia y compañía Del moribundo ¿Qué tal está ahora Amigo Arias? Lo mismo Se ha desvanecido un momento Y parece que duerme Yo no pienso acostarme En toda la noche Porque sabe Dios Lo que se podrá ofrecer ¿Qué lee usted? Un acto del grande Osuna Ya lo conocía Pero veo que hay modificaciones Yo intentaré descabezar un sueño Murmuró Arias Tendiéndose en un cáter de tijera Que Ciril había puesto En aquel estrambótico departamento Hace un calor Indudablemente Este pobre Mikis varía Declaró Ruiz Dejando la lectura Con aires de indulgencia crítica No lo digo por este drama Que la verdad me gusta poco Es un ensayo infantil Una inocentada Esto no pasa Esto no tiene atadero Figúrese usted Que la verdad histórica Anda aquí a la greña Con el plan dramático El pobre Alejandro Se quitó de cuentos Y haciendo de su capa Un ensayo Permitióse levantar Testimonios a la verdad Sin ir más lejos El pensamiento ambicioso Que se atribuye Al duque de Osuna De levantarse Con el reino de Italia No es hecho Histórico aprobado Se cree Que fueron más bien Conjeturas y recelos Del gobierno de Madrid Envidiosa trama Del duque de Uceda Para hundir al virrey En cambio De lo que es un hecho positivo La terrible conjuración Contra Venecia Hurdida por el marqués De Bedmar Con ayuda de Osuna Y de don Pedro de Toledo Gobernador de Milán No saca ningún partido Miquis Verdad que la cosa No es dramática Y que los misteriosos Proyectos de Osuna Malos son Pero lo repito No hay pruebas Y el trama histórico No debe ser Una calumnia en verso Además De donde saca Este niño Que Osuna quisiera Unificar la Italia Y hacer un gran reino Como el que mucho después Soñó Cabur Contra los fueros De las dinastías reinantes Y de la iglesia Osuna Si alguna idea Tuvo de ser rey Fue contando solo Con la soberanía De Nápoles Y también Con la de Sicilia Pero a este pobre Soñador Le supone propósitos De derrocar a Venecia Y hacer la suya De someter a Florencia De barrer Los estados pequeños Y por último Y esto es ridículo De quitar al Papa Su reino ¿Qué le parece a usted? El duque Para este niño Es un precursor De Víctor Manuel Y un émulo De Garibaldi Resulta de todo Un dramón progresista Y populachero Que no hay quien Lo aguante Y si esto se representara Que no se representará El público Tiraría las butacas Al escenario La diversificación Tiene algunos trozos Bonitos Pero hay hinchazón Culteranismo El plan y desarrollo Son abominables No creo que hay Una defesio mayor Sin ir más lejos Fíjese usted En la catástrofe Que es un atajo De absurdos El teatro Parece una carnicería Y el apuntador Se salva por milagro Luego No resulta de aquí La menor idea De moralidad Aquí los buenos Reciben el palo Y los malos Triunfan Y se quedan Tan frescos En fin Horrores Disparates Cosas de chiquillos Don José Hido Que presente estaba Sentía violentas ganas De alzar la voz Protestando Contra tal crítica Pero no se atrevió A hacerlo Por ser un hombre En quien la timidez Podía más Que todas las fuerzas Del alma En su interior Se dijo Y se repitió Con verdadero fervor Que aquel aristarco No estaba en lo cierto Y que el drama Era magnífico Sorprendente Excepcional Prueba de ello Eran las lágrimas Que oyéndolo leer Habían vertido Nicanora Y las vecinas Y la emoción Grandísima Que él había sentido 4 Iba a salir Don José Cuando una figura Singular Interceptó la puerta Él y los dos muchachos Se asustaron Porque la persona Que entraba Si no era alma Del otro mundo Lo parecía Iluminada de frente Por la luz De la cocina Brillaba su rostro De barnizada muñeca Eran sus ojos Como cuentas de vidrio Y su delgado cuerpo Rígido Con la blanca falda Y el negro mantón Tenía fúnebres apariencias ¿En dónde está mi sobrino? Preguntó sin dirigirse a ninguno Me llevaron recado Diciendo que está gravísimo ¿Se le puede ver? Y sin esperar respuesta Dando algunos pasos Hacia adentro Prosiguió así ¿Y la dueña de este palacio ¿Dónde está? ¿No hay escobas aquí? Esta es escalera Que da asco Pues las paredes De la sala También tienen que ver Señora Le dijo Arias Ofreciéndole una De las dos sillas Tenga usted La bondad De sentarse Gracias Estoy horripilada No puedo ver Tanta suciedad Entró Cidila En aquel momento ¿Es usted señora? Le dijo doña Isabel Pasando sus vidriosas miradas Por las cenefas de papel Que adornaban los basares La dueña de este palacio ¿Palacio? Señora Por fuerza Está usted tocada Y dígame usted No hay por aquí Escoba Ni estropajo Ni jabón Diga usted Grandísima puerca ¿No le da vergüenza De que la gente Entre aquí Y vea esta falta De pulcritud? Atónita un momento Cirila No sabía Qué contestar Las circunstancias No eran propicias A una discusión Sobre el uso Del estropajo Venió del cuarto Del enfermo Que estaba muy malito Quizá faltaban Pocos minutos Para la conclusión De sus padecimientos Señora Balbució Cirila Ocúpese usted De su sobrino Que está Pobrecito En las últimas Tengo mucho horror A esta enfermedad ¿En dónde está mi ángel? Le veré un momento Infeliz niño Estoy furiosa Con el desaseo De esta casa Inmundicia Esto es el alcázar De la grosería Bien ustedes Como me figuro yo Que ha de ser el infierno Un lugar Infinitamente Primado de agua Ponero Entró muy alarmado Diciendo No conviene Que la señora Pase en este momento Ruiz Entró en el cuarto El pobre Miquis Acometido De un fuerte Paroxismo Parecía que agonizaba Felipe No se movía De su lado No hay nada Que hacer Observó Cien fuegos Sollozando ¿A qué martirizarle Si no se ha de Conseguir nada? ¿No? Entre tanto Polero y Cirila Entretenían a la señora La criada de esta Que le acompañaba Había entrado también En la cocina Mas tampoco Quería sentarse Grande horror Tengo de esa enfermedad Volvió decirla Godoy Pero yo quiero verle Si esearan la casa Si lavaran esto Si limpiaran Tanto polvo Y tanta mugre Y tanta basura El pobre angelito Sanaría Querían detenerla Pero salió al pasillo Y acercose La puerta de la sala Allí se detuvo Aterrada Vacilante Entre el deseo De entrar Y el temor O escrúpulo Que sentía Del contacto Del enfermo Polero acudió Junto a ella Temiendo Que ese desmayara Desde la puerta Miró la tita El lastimoso cuadro Y todo su amor No fue bastante A vencer Su repugnancia En la mano derecha Tenía un finísimo Pañuelo Que se llevaba Los ojos Para secar Sus lágrimas Hace años Y años Que no lloro Dijo a Polero Esto que ahora veo Me desmenuza El corazón Y no es Mi corazón De carne Es de hierro Que late Los desengaños Me lo endurecieron Pero el dolor Se quedó dentro Y en la mano izquierda Tenía otro pañuelo Mojado en vinagre Que acercaba La nariz Si no fuera Por esta precaución Me infestaría ¿No es verdad Caballero? No puedo ver Lo que veo Pobre Alejandro Pobre niño mío Pobre ángel De mis entrañas Lágrimas Y vinagre Se confundían En su rostro Retírese usted Señora Indicó Arias Pase usted aquí Al salón De embajadores Dijo Polero No queriendo destruir La idea de palacio Qué tan encajada Estaba en la mente De la Godoy Sí Me retiro Que Dios Le sane pronto Y le vuelva La robustez Y la alegría Yo sabía yo Que pasaría esto Lo supe hace tiempo Yo lo sé todo Ruiz Cuando volvió A la cocina Se acercó a ella Y con gravedad Insufrible Le dijo Señora En ausencia De la familia Yo me atreví A disponer Que nuestro pobre amigo Recibieron los consuelos De la fe Mi opinión No obstante No tuvo apoyo En los demás señores Aquí presentes Y yo No queriendo tampoco Insistir en ello Por no ser De la familia Me lavé las manos Se lavos de las manos Los vigardos Para no rozarse Para no rozarse Para no rozarse con ningún mueble Ni objeto De los que en la pieza había No me siento No Sabe Dios Lo que habrá En esas sillas Habrá aquí poblaciones Si la señora De voz Que parecía el aleteo De una mosca Soy profesor De instrucción primaria Con título Y Porque Si fuera usted El médico Le diría Que puede estar tranquilo Alejandrito no se morirá Yo lo sé Yo lo he visto Alejandrito no tiene más Que un fuerte mal de amores Así lo dicen Las acepciones de amor Desmío Mudanza Mujer morena Con que no se aflijan Señores Lo digo yo Que he nacido En Jueves Santo Mirabanse Polero y Arias Aguantando la risa Y a pesar del dolor Que los embargaba Casi no podían contenerla Pero Siéntese usted Señora Siéntese Que no me siento Y si pudiera No tocar el suelo Con mis pies Es muy tarde Terese yo No tenemos costumbre De andar de noche Por esas calles Nos retiramos Uno de nosotros ¿La acompañará usted? No Gracias No se molesten Cuiden bien al pobrecito enfermo Y denme aviso mañana De su mejoría Aseo Aseo Agua y jabón Es lo que hace aquí falta En aquel mismo momento Cuando ya la Godoy Estaba casi en la puerta De la cocina Para marcharse Oyose en el pasillo Rumor de agitado coloquio Dos mujeres disputaban En voz baja La una era Cirila La otra su hermana La primera Que había salido Con una luz Para buscar algo En uno de los cuartos oscuros Decía No entres Está muy mal Estos señores No permiten Más vale Que te vayas Federico Ruiz Desde que oyera Estos cuchicheos Vio llegada La coyuntura Más bonita Para el acto De ejemplaridad Que anhelaba realizar Por fin Gracias a él Los buenos principios Iban a tener cumplida Satisfacción En aquella casa Por fin La malicia Y la impureza Sufrirían rudo escarmiento En la más solemne De las ocasiones Salió prontamente Y encarándose Con la tal Echole de buenas A primeras Esta indirecta Oiga mi señora Haga usted El favor De salir de aquí En nombre De la familia Yo Eh Dijo Polero No hace ruido Ruiz No sea calor Y usted Le tengo más miedo A su celo Que a un cañón croc Del estrecho pasillo De la casa Salieron todos Al larguísimo Y no muy ancho Que era ingreso común De los diversos cuartos Allí La claridad Competía con las tinieblas Pero Cirila Que también salió Ganosa de aplacar A don Federico Llevaba la luz Y alumbraba Las figuras movibles Y agitadas Cuñas sombras Se extendían A lo largo De las paredes Y salían Hasta la escalera No se puede tolerar Dijo Ruiz Con acento De caluroso Honradez Que en estos momentos Críticos En este trance Aflictivo Venga usted A escarnecer Con su presencia Señor de Ruiz Observó Cirila Incomodándose Pero Sin atreverse A alzar la voz Es mi hermana ¿Y esta casa? No hay casa que valga No hay hermana que valga Clamó el astrónomo Poniéndose furioso Simulando el enojo Por el gusto Que tenía de dar A su importancia Si usted me levanta El gallo Ahora mismo Llamo a una pareja Y esta señora Se va a la calle Pronto Pues que Después que ha sido La causa De la perdición De nuestro desgraciado amigo No debe venir A turbar la paz De sus últimos momentos Y insultarnos a todos No alborotar No hace ruido Volvió a decir Polero Queriendo que la expulsión Se debía verificar Con menos bombolla Está con la moralidad Como chiquillo Con zapatos nuevos Pero Ruiz Que se pierraba Por el aparato escénico Siguió perorando De esta suerte Representamos a la familia Y en nombre de la familia En nombre de lo más sagrado Con qué énfasis Señalaba su dedo La escalera La tal no dijo una palabra Dirigióle una mirada Que lo mismo era De enojo Que de burla Pero no se movía No parecía dispuesta A obedecer Para evitar cuestiones Gruñó Cirila Empujando suavemente A su hermana Más vale que En esto Llegó doña Isabel Su sombra La pasó por encima De las sombras De los demás Parose Miró a todos Uno por uno Después a la tal La admiración Túbola Suspensa un instante Y sus ojos de muñeca De porcelana y vidrio No se hartaban De contemplar La otra muñeca De carne y hermosura Torneada con gallardía Y barnizada De expresión Melancólica Esta señora Dijo Ruiz Es la perdición De nuestro amigo Preséntase aquí En estos críticos momentos O ella O nosotros Con espontaneidad Que resultaba Muy donosa Se escaparon De los labios De la Godoy Estas palabras María Santísima ¡Qué mujer tan guapa! Tomando la luz De manos de Cirila Acercóla Al hermoso rostro De la mujer De vida libre El cual iluminado Resplandeció Como sol de belleza Dentro de aquel Círculo de semblantes Vulgares Desde mi burla Con tenida pena Y amargura Echaba de sus Fulminios ojos La tal De sus labios Ni una sola sílaba Dejando la luz Doña Isabel Lanzó un gran suspiro Siguió observando Gracias a Dios Que veo aquí Una persona limpia Y eso Que las manos No están muy lavadas Que digamos Usted es de las Que no cuidan Más que el palmito Bruscamente Tomó un tono Como de alborozo Infantil Para exclamar Princesa No me le dejes morir Absortos los presentes No observaron Que sus ojos Brillaban Como esmeraldas Sobre rieles De plata La tal Seguía muda Mas la expresión De su cara Variaba Casi Casi Sonreía Las señores De la familia Dijo Cirila Señalando al abodoy Y mirando a Ruiz Ya ve usted Como no hace Esos aspavientos Pero la señora Objeto Ruiz Se ha escapado De un manicomio Doña Isabel Perdido ya Hasta el último asomo De claro discurso Dio tres vueltas Sobre sí misma Y en cada una Tocaba el brazo De la tal Repitiendo No le dejes morir No le dejes morir Aterrado de aquella escena Arias tomó la mano De la señora Para encaminarla A la escalera La criada Quiso también Llevársela Adiós Isabel Godoy Adiós Pitonisa Burladora del tiempo Émula de la eternidad Cuyos senos mires Cuyos secretos exploras Virgen madre De todos los cesatinos Maga Sibila Vestal Momia Llena de gracia Archivo De la superstición Y sacerdotisa Del estropago Llevante unos demonios Inocentes Infantiles Muy limpios Parecidos a los ángeles Como te pareces tú A una pura ninfa De los tiempos Que no volverán Al poner el primer pie En el peldaño De la angosta escalera Acompañada de Arias Le dijo al oído En el tono vulgar De una observación corriente Al pobrecito enfermo Le sentirá bien La presencia De tan hermosa medicina Los ojos matan Ay Los ojos también curan Y resucitan Que la vea Se pondrá bueno al instante Lo sé Lo leo bien claro En las acepciones De reconciliación Cariño mutuo Cástida Bajaba precedida De su sombra Que iba reconociendo Los escalones Por si no estaban seguros Desapareció en la espiral Tenebrosa Como si se la tragara La tierra En el pasillo largo Continuaba la escena Cuyos actores eran Ruiz En el foro De los principios morales La tal En el de la pasiva resistencia A los dichos principios Polero En segundo término Murmulando No hay cosa No hay cosa más cargante Que un moralista Que no sabe Dónde pone el pulpit Ya Ya se está usted Marchando de aquí Decía Ruiz No tengo que añadir Una palabra más Y ella No hacía más Que retorcer Las puntas De su pañuelo Cuando el moralista Alzaba mucho la voz Los ojos de ella Fulguraban desprecio Y cólera Después Cansada de enredar Con el pañuelo Se puso una punta De él en la boca Y tirando fuerte Se aplastaba El labio inferior Mostrando sus blancos dientes Y sus encías rojas Más vale que te vayas Le dijo Cirila Así no tendremos cuestiones Que traigo una pareja Sosieguese usted Hombre de Dios Que la traigo La tal Tiraba tan fuerte De su pañuelo Que sacó de él Una tira Con los dientes Solo con mirar a Ruiz Sin proferir una palabra Sabe Dios Las perrerías Que le dijo Vaya, vaya Dijo Polero Empujándola con suavidad Y llevándola consigo Ahora no puede usted verle Acábese esto de una vez Cirila se retiró Dejando la luz a Ruiz Cienfuegos alejóse también La inflexible figura Del astrónomo Permaneció en medio Del pasillo Con la luz En una mano Señalando con la otra La salida y término De aquel luengo conducto Era la estatua De la moral pública Alumbrando el mundo Y expulsando el vicio Del cenáculo De las buenas costumbres La consabida Le echó unas tan atroces Rociadas de desprecio Todo con el mirar Nada con la palabra Que casi casi Hicieron conmover En su firme asiento A la iracunda estatua Y se fue despacio Con irrisorios Alardes de dignidad Daba pataditas Y en la escalera Marcaba los peldaños Con cadencia insolente Abur, espanto De las edades Viruela de los corazones Epidemia social Brújula del infierno Carril de perdición Vaso de deshonra Rosa mustia Torre de vanidades Hijastra de Eva Tempesta de males Idra Corruptorísima Carguen contigo Los diablos feos Y llévente Con tu séquito Y corte de pecados A donde no te volvamos a ver Cinco Alardes de Alejandro Dando un suspiro Pareció que salía De aquel espasmo Con ojos Cienfuegos Y Felipe No se movían De su lado Polero y Arias Que entraban Y salían De puntillas En la sala Callaban atentos Y en la cocina Se comunicaban Sus tristes impresiones Y Ruiz Satisfecho De sus rasgos De carácter Sintiendo La gloriosa fatiga Del que ha trabajado Enormemente Por la humanidad Se echó a dormir En el camastro Situado En uno de los cuartos Oscuros Cirila Había ido a buscar Cháchara A la puerta De la casa De resplandor Don José Eído Instalado en la cocina Esperaba las órdenes Que se le quisieran dar Como salir en busca De los santos óleos O de algún heroico En fijado catre Al despertar Alejandro De su pesado sopor Asombrose de ver A Felipe Y le dijo Oh Felipe Ahora que te veo Comprendo que todo Ha sido sueño Creía estar en mi casa Me pareció Que vi entrar a que mi madre Y que me cuidaba De veras No he estado aquí Mi madre ¿Qué cosas se le ocurren? ¿Y para qué ha de venir Su mamá Si nosotros nos vamos a ir Para la semana que entra? Dices bien Pero yo aún despierto Juraría que la vi entrar Con su vestido De rayas blancas y negras También juraría Que andaba por aquí Mi hermanillo Augusto Enredando con un palo largo Y un carretoncillo Era Rositaído Que entra como los pájaros A buscar migas de pan Dale todo lo que haya Dinero no nos hace falta Mi madre ha mandado mucho ¿Sabes que me encuentra Ahora muy bien? Respiro con facilidad Y me dan ganas De conversación Puede que podamos Largarnos dentro De dos o tres días A ver Probaré a levantarme Cógeme por aquí Y tú cien fuegos Por este otro lado Arriba guapo Entre los dos Le levantaron Dio dos pasos Y al instante Volvió a caer en el sillón Perfectamente Aunque no puedo moverme Reconozco que estoy Muy ágil Relativamente Y no me duelen las piernas Cuando las estiro Ni los brazos Esta tarde He padecido horriblemente Deseaba morirme ¡Qué disparate! Y decía para mí Que siendo la vida Un suplicio La muerte es la convalecencia De la vida Y que morir es sanar ¿Qué te parece cien fuegos? Que no pienses en eso Hombre Pronto estarás hecho un roble Duérmete ahora Hombre Si no tengo sueño Hombre de Dios Replicó el enfermo Respirando claramente Las palabras una a una ¿Sabes lo que haría yo ahora De buena gana? Pues me pondría a escribir Siento cierta frescura En el entendimiento Esta tarde En aquel padecer horrible Estaba viendo clarita Verso por verso Toda una escena Del condenado Por desconfiado La escribirás en la mancha ¿Tienes sed? Ni pizca Ah sí Felipe dame agua ¿Con que no lo he soñado? ¿O es cierto que viene Mi madre a buscarme? Es cierto que viene Manifestó cien fuegos Ya te dije que la espero mañana Cien fuegos y polero Habían puesto un parte A la familia Y esperaban que alguien Viniese Pero al enfermo No habían dicho nada De esto Por no alarmarle ¿Pusisteis telegrama? No hombre ¿A qué venía eso Si tú no tienes gravedad? Los amigos Habían recibido El día anterior Una carta De don Pedro Miquis La cual decía Que él o su señor Irían a Madrid En caso de recibir Aviso telegráfico De la importancia Del mal De modo que tú ¿Crees que vendrá Mi madre? Mañana la tendrás aquí El gozo que esto le produjo Le animó Extraordinariamente O me engaño mucho O sólo con verla entrar Creo que me restableceré Por completo Como si lo viera Procura serenarte ahora Y duerme Voy a ver Si se han dormido Sus chavales Y a echar un cigarro Con ellos Si están despiertos Sale cienfuegos Aristóteles Señor ¿Estás aquí? ¿No te veo bien? Sí, estoy aquí Dijo Centeno Acariciándole Las manos Que tenía Entre las suyas ¿Hay luz en el cuarto? Sí Me pareció Que estaba esto Muy oscuro Pues lo que es Mis ojos Bien claro Ven A ti te distingo Como un bulto ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Preguntó Centeno Con ansiedad Notando en la voz De su amo Y en su manera De decir Un sentimiento Y dulzura Inexplicables Sí Que me han entrado Fuertes deseos De... ¿De qué? Te vas a reír Murmuró Alejandro Riendo a su vez Pero su jovialidad Era triste Como flor nacida En grietas De sepulcro No... No me río Pues me han entrado ganas de darte un apretado abrazo Yo no puedo Porque tengo los brazos como si fueran de algodón Cosa más particular Dámelo tú a mí Tan aturdido estaba Felipe Que no acertó a satisfacer el deseo de su amo Fue preciso que éste repitiera su mandato Para que el doctor se pusiese en pie Y acercándose a Miquis todo lo más que podía Le estrechara en sus brazos No... No aprietes tanto que me ahogas Así Ya ves que antojos me entran ¿Qué dices a esto? Aristóteles No podía decir nada Invisible mano le estrangulaba Retiróse un instante para disimular a su pena y sofocarla ¿Qué haces Felipe? ¿Lloras? No señor Replicó el otro con risa convulsiva Es que me he dado un golpe en este codo Ven acá No te separes de mí Aquí estoy Pero te pones a diez leguas Más cerca Qué alegría me da Cuando pienso que vamos a estar juntos en el toboso Mañana llega mi madre Y cuando te conozca Me dirá que de dónde he sacado esta laja Toda tu vida me la tienes que consagrar Y estar siempre conmigo Hasta que los dos nos caigamos de viejos Eso sí Otras veces Cuando he estado tan malo He pensado ¿Qué sería de ti si yo muriera? Ahora que estoy mejorando a pasos de gigante Pienso que los dos hemos de llegar a viejos Con todo Me parece que hace tiempo Que no te he visto O que voy a estar mucho tiempo sin verte No sé por qué Se me antoja ahora Mira tú qué tontería Se me antoja que vamos a separarnos Vaya un desatino Qué bromitas Chico Es que esta noche estoy lleno de manías ¿Sabes lo que me ha entrado ahora? Pues verás Como mi madre llega mañana y trae dinero No necesito del que tengo ahora Se me ha ocurrido darle una parte a Cienfuegos Otra a Don José Hido Y lo demás a esa pobre Cirila ¿Qué opinas? El reparto de capitales No le parecía bien a Felipe Mas en la situación de congoja en que estaba No quiso contradecir a su amo Me parece muy bien Llámale a Cienfuegos El pobre Quiero darle una sorpresa Verás que alegre se pone Felipe salió Deseaba estar un momento fuera Para dar expansión a la pena que le ahogaba Cuando se presentó en la cocina Con un puño en cada ojo Los amigos alarmadísimos No sospecharon un mal suceso Que vaya usted, señor de Cienfuegos Fue lo único que dijo Felipe Y él se quedó allí llorando con gran desconsuelo Don José Hido No estaba presente Pero sí Rosita La cual creyó muy del caso Consolar a su amigo con las frases propias de la ocasión Entremezcladas de sus espíritus Hijo, es preciso conformarnos Con la voluntad de Dios Ay Jesús, qué mundo este No hay más que penas El doctor Se limpió las lágrimas Y serenándose un tanto Habló así con su amiga Chiquilla ¿Por qué no vas a acostarte? ¿Qué haces tú por aquí a esta hora? Puede ofrecerse algo, ya ves Hasta que papá no se acueste Vaya un escándalo que hubo esta noche, lo oíste Cuando vino la señora aquella loca Dicen que esa señora lava la sala antes de echarla en el puchero Pues sí la chubasca Lo que te perdiste Ella no se quería marchar Pero tanto le dijo el señor Ruiz Ay hijo, el señor Ruiz es como un predicador Dice mamá que para obispo no tiene precio Ahora está durmiendo No oye sus ronquidos Pues la tal salió hecha un veneno Yo subía la escalera Cuando ella iba para abajo En cada descanso se paraba Y volvía los ojos para arriba Daba miedo verla El señorito Poleró Bajó con ella Y el señorito Arias también Los dos se reían y le decían cosas Mujer, no te enfades No hagas caso de ese farsante de Ruiz El señorito Poleró la pellizcaba Qué pillos, eh Y ella tan seriota Rosa, dijo don José Presentándose de improviso En la puerta de la cocina Acuéstate el momento Es muy tarde Notó Felipe en su amigo Una exaltación Un extraño júbilo Que hacía sobre su apenado semblante Efecto parecido al de los fuegos fatuos Sus mechones bermejos Parece que tendían a engalanaras el rostro Como guirnalda de triunfo No sabes lo que ocurre Dijo a Felipe Mostrando en la palma de la mano dos monedas de oro Pues verás Me llama ese bendito don Alejandro Entro, hijo Y me da estos doblones Dice que no le hacen falta Que tiene el mayor gusto de atender a mis necesidades Francamente, naturalmente Yo lo agradezco mucho Yo estoy conmovido Ese joven es un santo Pero si mañana hiciera falta este dinero para el entierro Diciendo esto Guardaba las monedas Si quieres completar el rasgo de generosidad de tu noble amo Añadió retrocediendo Amigo Felipe Liber al joven Digno panza de aquel bravo don Quijote ¿Por qué no me das uno de los dos panecillos que tienes allí? Creo que no te harán falta Tu amo está rico Estos pobres niños no quieren dormirse por la gran necesidad que tienen Centeno le dio sin vacilar lo que deseaba Partió el pendolista un pedazo para darlo a su hija Y el resto destinó a los chicos No sin coger para sí un bocado Que se comió con muchísima gana Yo no me acuesto esta noche Pienso que de hacer falta Y además para qué dormir Para soñar que soy director de un colegio Y luego despertar lleno de desconsuelo y amargura Mejor es velar, velar Ponero entró afligido en la cocina diciendo Parece mentira Estará despejadísimo Pero crece en fuegos que durará pocas horas Felipe, te llaman Cuando Centeno entró, su amo callaba De pronto murmuró estas palabras Que me dejen solo con Felipe Arias salió, pero Cienfuegos quedóse oculto tras el sillón Aristóteles Aquí estoy Ponte más cerca, hombre Felipe hizo reclinatorio de las rodillas de su amo Así... Ahora siento una languidez, un sueño No me duele nada Parece que me voy a dormir Y que estaré durmiendo días y días Ya es tiempo porque estoy fatigadísimo con tanta mala noche como he pasado Un encargo te voy a hacer ¿Lo cumplirás? Pues ya Cuidado, Felipe ¿Cómo te descuidas? Si me duermo esta noche y mañana sigo durmiendo con este sueño pesado Con ese sueño profundísimo que siento venir, ¿entiendes? En cuanto llegue mi madre me despiertas Me llamas y si no te respondo me sacudes el cuerpo bien sacudido Descuide usted, dijo Felipe con el corazón traspasado En ti confío Aristóteles Y así podré dormir tranquilo Aunque, si mi madre llega Creo que el corazón saltando me despertará por muy dormido que esté Dejó caer los párpados Murmullo lento y hondo salía de entre sus entreabiertos labios Cienfuegos se adelantó para observarle de cerca Como el desmemoriado que retrocede Se agitó Alejandro abrió los ojos Aristóteles, señor Hace tiempo que pensaba preguntarte una cosa Y esta maldita memoria mía Se me escaparon las ideas Dime si en estos últimos días ha venido a verme Felipe, comprendiendo al instante Creyó oportuno consolarse en aquella ocasión Ya lo creo que ha venido, sí, señor Solo que no hemos querido dejar entrar a nadie ¿Cómo estaba usted durmiendo? Ha venido Balbució Mikis Y en aquel mismo instante apareció tan descompuesto su rostro Que Cienfuegos y Felipe se espantaron Era otro Era un muerto Sí, señor Dijo Felipe, hablando junto al oído de su amo Ha venido Siempre tan cariñosa, llorando por no poder verle y diciendo que Cállate, dijo bruscamente Cienfuegos Pasó un rato De repente oyóse otra vez Aristóteles, señor Diga Duermo ¿Qué sueño? Despírtame mañana Que quiero hacer una cosa ¿Qué? Quemar el grande Osuna Murmuró Alejandro con visible esfuerzo Que parecía un tanto doloroso Es detestable Es feo y repugnante como mi enfermedad Todo lo que contiene resulta vulgar al lado de la excelsa hermosura artística que ahora veo Al lado de esta creación de las creaciones que titulo el condenado por confiado Es la salud, es el vivir sin dolor Aquí veo otra figura, otra belleza suprema A su lado aquella es fealdad, impureza, podredumbre, consunción ¿Qué mal Osuna, no señor? ¿Qué dirá la señorita Carniola? Miquis, ya con los ojos cerrados, hizo contracciones de disgusto Creeríase que tragaba una cosa muy amarga Muy amarga Más que habladas, fueron estertorizadas estas palabras La borrezco Felipe le observaba Cienfuegos le puso la mano en la frente Momento de terror, inmenso sueño aquel Se ha dormido, murmuró Felipe atónito ¿Qué muerte tan dulce? dijo Cienfuegos 6. La escena representa el interior de un coche de alquiler En el fondo, Aristóteles y don José Hidro ocupan el asiento principal A izquierda y derecha cerradas portezuelas con ventanillas cuyas cortinas verdes agita el aire Veterano Corcel tira con trabajo de la escena A la cual preceden otros cinco vehículos de igual aspecto mísero Con sus cortinillas, su dormilón cochero y su caballo claudicante La fila marcha, perezosa por calles y caminos, siguiendo a otro aramatos de poco agradable de ver, cosa negra y desapacible, sobrecargada de tristeza y de duelo Ido, pues esto no tiene ya remedio, amigo Felipe Bueno es que te vayas conformando con la voluntad de Dios Y pongas en ya término a tus lágrimas, halles y suspiros Empiezas a vivir, tienes mucho mundo por delante Estás en edad en que los duelos pasan pronto, sin dejar huella No quieras hacerte superior a tus años, prolongando tu dolor más de lo que corresponde Y desmintiendo tu niñez florida Ánimo hijo, y considera que estos trances aflictivos son los mejores maestros que podrías desear Para instruirte en el gobierno de ti mismo y en todo el saber de la vida Considera que esto es para ti ventajoso Pues entras en los combates del vivir, no desnudo y sin armas, cual entran los más Sino ya vestido con cota de dolor y resguardado tras el durísimo broquel de la experiencia Y francamente, naturalmente, yo en tu lugar, me alegraría de haber visto lo que has visto De haber pasado lo que pasaste No seas tonto, encontrarás ahora colocación mejor y amos generosos que te protejan No encontraré otro amo como el que se ha muerto, señor don José Hombre de mejores entrañas no creo que haya nacido Era tan bueno, tan bueno, que no hacía más que disparates Yo no sé qué pensar, si los buenos son así Ido Es que, según dice un libro que leí anoche No debemos ser buenos, 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 sino Buenos a secas Con algo que tira lo mediano Y cierto ten con ten de bondad y picardia Aristo Yo creo que Si mi amo no hubiera sido tan Polero le llamaba el coloso de las damas Y Arias decía que había hecho voto de De lo contrario, de castidad Pero creo que Si mi amo no hubiera tenido esta falta Habría sido santo, ¿no lo cree usted? Ido Con penetración ¿Qué esfuerzo es su atribuir A que algún espíritu le sopla lo que dice? O a que se ha encarnado en él Por milagroso modo, la misma sabiduría Todos, todos los humanos Si no fuéramos lo que somos, seríamos santos Es decir, que si no tuviéramos esta maldita carne mortal Por la cual somos hombres Seríamos ángeles Estamos encarnados en nuestras flaquezas Y de ellas recibimos nuestro ser visible Por esto se dice Somos fragilidad y podredumbre De ellas se derivan todos nuestros males Y ellas mismas son penitencia a la par que son pecados Aristo Bien lo ha pagado el pobrecito La suerte que se consolaba con sus dramas Y con las cosas bonitas que estaba siempre sacando de su cabeza Decía Sánchez de Guevara Que mi amo era un hombre en verso Y yo creo lo mismo Todo en él era verso, todo música Mi amo sonaba así Sonaba como las panderetas Ido Grave, solemne Emulando a Confucio y a los profetas Mal terrible ser hombre poema en esta edad prosaica El mundo elimina y echa de sí a los que no le sirven Nada es tan funesto como la vocación de Ruiseñor en una familia de castores Aristo Ya, ya pagó bien mi amo su falta El verso no le valió de nada más que de consuelo y distracción No tuvo un solo día de tranquilidad Siempre pobre Perdió la salud y la vida Maldita tisis Yo me consumía la sangre viendo que todo el dinero que tenía se lo arrebataba Entre las dos tales le pelaron La una se llevaba todo el dinero La otra toda la ropa Ido Sí Triste cosa es que a un joven de tales prendas Hijo de padres ricos Hubiera que amortajarle con ropa de los amigos Y no lo digo por vanagloriarme de la parte que tuve en esta obra de caridad Pues sólo di la corbata negra Que no vale una chavo Y aún me quedó esta otra cinta oscura y algo deshilachada Que me puse para venir dignamente al entierro Aristo Ay, usted no sabe don José lo que pasó Si se lo cuento se horrorizará Porque ello es tan infame que parece mentira Pero es verdad, es verdad como Dios que nos está mirando Ido Cuenta Cuenta, hombre Cuenta esos horrores Que francamente, naturalmente Este viaje es harto pesado Y con el fuerte calor No sabe uno cómo ponerse ni a dónde echar piernas y brazos Ni de qué modo entretener el tiempo Aristo Pues, ya sabe usted Que le pusimos el pantalón negro del señorito Cienfuegos Las botas de Alberique Que me dio doña Virginia Y que le venían tan grandes El chaleco de Arias Y la leveita de Cienfuegos Esta prenda era la única decente Las demás no valían nada Pues, sigo usted Anoche me estuve toda la noche velándole Y nada pasó Pero esta mañana cuando salí a llevar los recados a los amigos para que vinieran al entierro Esa sinvergüenza Esa cirila de mil demonios Más mala que la langosta y más ladrona que el robar Esa iscariota Esa judía, esa loba con cara de mujer Ido ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Me parece que lo adivino Esa hembra sin entrañas Esa mujer sin hijos Esa madre del robo Ese monstruo rapaz Profanó el cuerpo de tu amo desnudándole de alguna prenda valiosa Aristo Le quitó la levita Cuando entré y lo vi Me dio una cosa, señor don José Me corrió un fuego por todo el cuerpo Volé a la cocina Allí estaba fingiendo sentimiento Me fui derecho a ella y le dije todo lo que había callado en tanto tiempo Yo estaba como un león No sentía más que no ser hombre para dejarla seca allí mismo Me la hubiera comido a bocados Ella agarró una escoba y las tenazas de la cocina Si no me coge resplandor por la cintura y me sujeta Hay allí la del 2 de mayo Todavía me dura el sofoco Me la ha de pagar No se la perdono, no se la perdono Ido Con apacible serenidad Y con unción que no parece suya Sino de los espíritus de santos O filósofos que andan por dentro de su cuerpo Modera Teo Felipe Y templa tus excesivos arrebatos impropios de estas fúnebres circunstancias Elévate por cima de las miserias humanas Y considera que esa indigna mujer tendrá el castigo en su propia conciencia Dios se encargará de ella Déjala tú El hombre no es benjusticiero del hombre Además nunca menos que en esta ocasión Ha necesitado tu bendito amo del abrigo y confortamiento de una levita No nos dice la religión que el cuerpo es polvo y ceniza El polvo digo yo ¿Para qué necesita el auxilio de los astres? Cierto que el acto Llamémosle Acto De esa mujer es una horrible profanación Pero esto que acompañamos no es más que un despojo miserable Que vamos a entregar con solemnidad convencional a la tierra No le quitará Cirilla a tu amo su glorioso vestido de inmortalidad Ni el espíritu excelso de Mikis Padecerá de frío en las regiones invisibles Intangibles e inmensurables Y sin traspasar con el pensamiento las fronteras que de tu amo nos separan Podrás hallar consuelo considerando que la rapacidad de una vil patrona No despojará a tu amo de la gloria mundana que envolverá su nombre Cuando sea conocido ese portento literario Ese drama de los tramas Aristo Esa es otra, señor don José de mi alma Usted no sabe ¿Y do qué? No cuentas hoy más que desdichas Apenas abres la boca ya tiemblo Aristo Pues tiembre usted todo lo que quiera Pero sepa que el drama ya no existe Esta mañana cuando fui a casa del esplandor En busca de un poco de agua para lavarme Vi que doña Ángela Mal demonio se la chupe Tenía el acto primero Y le estaba arrancando las hojas para hacer papillotes Con que sujetar los rizos de las niñas Al ver esto me volé Ella dijo Pues tonto, ¿para qué sirve esto? Los chicos lo han traído Yo no sabía lo que era Recogí algunas hojas Después vi que Ruiz se llevaba otro acto El tercero le sirvió a Cirila para encender la lumbre Con el quinto hacían pajaritos los muchachos El cuarto lo pude salvar y lo guardaré toda mi vida Ido Gran desastre es que obra tan supina Que me haya caído en manos de gente indocta Yo que tú Procuraría restaurar toda la obra Recordando algunos paisajes Y añadiendo de mi cosecha Lo que se me hubiera ido de la memoria Aristo Usted es bobo por fuerza ¿Qué cosa se le ocurre? Ido Siento de veras la pérdida de ese precioso manuscrito Obra más hermosa Si se representara, daría mucho dinero Y no me has dicho una cosa que deseaba saber ¿Cómo se han arreglado para los gastos del entier? Aristo Como saben que don Pedro Mikis ha de mandar lo necesario Echaron un guante entre todos para anticipar la cantidad Bolero dio ocho duros Arias cinco Cienfuegos devolvió la cantidad que mi amo le había dado Menos treinta y dos reales Doña Virginia también dio algo Y Ruiz ni una mota Porque dice que tuvo que pagar una cuenta Ese es de lo más farsante que hay No sirve más que para dar órdenes Meterse en todo y hacer pamemas Estaba durmiendo cuando el señorito expiró Al entrar en el cuarto No hacía más que lamentarse De que no se lo hubiera avisado Echó una voz muy hueca y dijo Señores El romanticismo ha muerto Y luego ¿Qué hacemos? ¿Pero qué hacemos? Yo no sabía lo que me pasaba No quería creer que don Alejandro estaba muerto Porque un momento antes me había dicho cosas Se murió en mitad de un suspiro Con medio sollozo dentro y medio fuera El alma se le salió sin darle ni una chispa de padecer Se quedó tan sereno Que parecía que estaba durmiendo Y soñando las cosas bonitas que él sabía soñar Cienfuegos Que no tiene más falta que ser tramposo Lloraba como un chiquillo Le abrazaba y le besaba la mano Yo también Ido Sosiégate No llores repitiendo la escena luctuosa Tu edad juvenil es propicia al olvido Y la energía reparatriz Derramará pronto en tu ánimo Su bálsamo consolador Aristo Cortando la relación con suspiros Oleró también lloraba Porque es un buen chico y Ari es pálido y muy triste Decía Yo no sirvo para esto Se quitaba y se ponía los lentes sin parar Mirando a mi amo Echaba suspiros Ruiz era el que no dejaba de hablar Y siempre a gritos Salía al pasillo Diciendo a todo el que pasaba Ya expiró Pobre amigo Y luego entraba otra vez Y cruzándose de brazos Decía ¿Pero qué hacemos? ¿Están ustedes lelos o qué? ¿Hay que determinar algo? Cansado hombre Qué ruido hacía para nada Después se quejó de que don Alejandro Se hubiera muerto sin religión Y dale otra vez con aquello de Yo me lavo las manos Yo no tuve la culpa Un rato larguísimo Estuvieron tratando del parte Que habían de poner a la familia Si lo pondrían así o asado Por fin salió el parte Y yo fui al telégrafo Ruiz bajó por la mañana a la estación Por si llegaba a doña Piedad Pues para prepararla Y enterarla poquito a poquito De la defunción del hijo Pero doña Piedad no vino Como al toboso No va el telégrafo Creen que el parte puesto ayer al Quintanar No se habrá recibido hasta hoy Después que se arregló lo del telégrafo Empezaron a ocuparse de cómo le vestían Yo buscaba ropa Nada Revuelto todo Aquella ladrona Aquella caifasa Ay don José Yo tengo envenenada la sangre Por fin le vestimos Como usted sabe mejor que nadie Porque me ayudó en ello Los señoritos reunidos en la cocina Hicieron cuentas de lo que costaba el entierro Y luego echaron un guante Y con el dinero que sobró Compró cien fuegos una corbata negra Los coches los pagan ellos también a escote Para lo cual pidieron a todos los amigos Y este una peseta Aquel dos se juntó la cantidad En el primer coche va Ruiz con un señor manchego Que conoce la familia Don Federico preside Porque si le quitan el presidir Y el ponerse delante de todos Creo que le da un soponcio A mí no me querían llevar Yo hubiera ido a pie Pero el señorito Arias fue el primero que dijo Felipe no puede faltar Total seis coches Y catorce personas Ido Tales desengaños encierran los designios de los hombres El que estaba designado a ser fanal de gloria Muere oscuro El que parecía llamado a conmover y entusiasmar a las muchedumbres Es conducido a su última morada en pobre convoy Sin más compañía que la de unos cuantos amigos Mostrándose tan inspirado que sin duda No es él sino Salomón el que habla ¿De qué valen las glories humanas? ¡Ay humosón y polvo de los caminos! Para combatir la aflicción Seamos buenos y echemos de nuestros corazones la vanidad La memoria del justo será bendita Más en nombre de los impíos se pudrirá Ten confianza en Dios Felipe Que si con tu amo has sido justiciero Lo será también contigo Dándote alientos para seguir por el derrotero de la vida Y no te aflijas porque estés algunos días sin colocación Mi casa hijo ya sabes que no reina la abundancia Pero lo poco que hay será partido alegremente contigo Mientras no halles acomodo No, no tienes que agradecernos nada Bien dijo el otro Bienaventurado quien piensa en el pobre En el día malo lo librará Jehová Y ahora que me acuerdo Voy a proponerte una colocación de corosa Es más de lo que podía soñar Aristo Dígamelo pronto Ido Pues un amigo tengo Persona respetabilísima No vayas a creer que es un cualquiera Que se dedica a especulaciones mercantiles Y al comercio ambulante de petróleo Quiero decir Que es de esos que van por las calles Con un caballo cargado de cántaras De aquel inflamable líquido A un chico de tu edad Poco más o menos Que era su dependiente Le despidió hace pocos días Por ciertas desazones Y ayer me dijo Señor Deído Búsqueme usted un buen muchacho De estas y estas circunstancias Para que me ayude en mi trajín Al pronto no me acordé de ti Pero ahora caigo en la cuenta De que te ha venido Dios A ver con esta proporción Todo se reduce a conducir el caballo El trabajo no es grande Paseas de lo lindo Y hasta Es un gusto ir por esas calles Tocando la corneta Para que bajen las criadas Parecerás el ángel Del juicio final ¿Te conviene? ¿Di sí o no? Aristo Lo pensaré señor Deído Y la cosa está en saber Lo que su amigo Ha de darme por ese trajín De estar todo el santo día En la calle Dando trompetazos Ido Creo que los emolumentos No serán flojos Y en todo caso Más vale siempre algo que nada Repítese el fenómeno De que la sabiduría Se le pasea por el cuerpo Y sale a sus labios El hombre en toda ocasión Debe aprovechar lo que encuentra Y sin perjuicio de sus aspiraciones A lo mejor Coger lo bueno Y lo posible que a su lado vea Sí Cuando no tienes nada Y te ofrecen medio No te impida tomarlo La idea de poseer uno entero Y sobre todo hijo Lo mejor es contentarse con poco Para esperar siempre más Pues si alimentaras aspiraciones desmedidas Al satisfacerlas Quererías tener menos de lo deseado El que es humilde es rico Y bien dijo quien dijo ¿Hallaste la miel? Come lo que te baste No sea que te hartes de ella Y la revieses Aristo Mirando con malicia Don José Pues no comprendiendo Que Salomón es el que habla Sospecha que el pobre maestro Está algo bebido Don José Usted está hoy muy sabio Pero que muy sabio Ido Cosas honestas amigo Felipe Que leí anoche Y si me han quedado fijas Y si me han quedado fijas En la memoria Yo me animo con la lectura Y una frase feliz Un pensamiento agudo Parece que me regeneran Y dan nuevo ser a mi espíritu No olvides aquello de El cuidado congojoso En el corazón lo abate Mas la buena palabra lo alegra Yo además Tengo motivos para no estar tan triste Como otras veces Sabrás caro Felipe Que me han salido dos discípulos Aristo ¿De veras? Eso sí que es favor de Dios Ido Sí, dos discípulos Y qué buenos chicos Estaban en casa de Don Pedro Y como allí no aprendían Jota Los han sacado sus padres Y desde mañana voy a la casa A darles lección privada Hijo Son cinco duros al mes Que me caen como el maná Y ahora que nombro a Don Pedro Direte Que ya ese hombre no es hombre Es una bestia La familia está desorganizada Cada cual tira por su lado La madre parece que ha caído Poquito a poco En la mala costumbre De echar unas siestas muy largas Después de comer Ya en mis tiempos Gustaba de lo añejo Marcelina entregada A la embriaguez del fanatismo Pasaba todo el día en la iglesia Borracha de rezos Y Don Pedro Ay, ese merece capítulo aparte Y si tenemos un rato libre Te de contar los horrores que sé Y hacerte ver los pasos Del incierto camino Por donde marcha Nuestro maestro sin ventura Aquí de tu amo Con aquella imaginación suya Aquel arte Bien hubiera podido coger la pluma Y endilgar un drama Que sería el non plus Por lo terrible y lo verdadero Ya hablaremos de esto más despacio Yo no sintiéndome con fuerzas Para tan alto asunto Puede que agarre la de ganso Y enjarete una media resma Para echar también mi cuarto a espadas En literatura Porque, francamente Naturalmente Los tiempos son malos Todos servimos para todo Quien más, quien menos Y como se trate de ganar un real No hay cosa que me espante Ni escrúpulos que me arredren José Iro del Sagrario Es hombre para todo José Iro del Sagrario Tiene alientos de poeta Bríos de inventor Y un correr de pluma Que ya ya Aristo Asustado Y sospechando otra vez Viendo la animación Y el brillo de los ojos De su amigo Que ha tenido alguna debilidad Anacreontic Don José, pero ¿Va usted a volverse literato? Ido No te diré que... Que sí ni que no Puede ser Puede no ser Ello es que hace días Se me ha clavado aquí una idea Y no puedo echarla de mí Ya sabes Que hay ahora una literatura Alto, fácil de componer Y más fácil de colocar Hablo de las novelas Que se publican por entregas A cuartillo de real Y que gozan el favor De miles de miles de lectores Editorcillo hay Que da una onza Por cada reparto Al forjador de tales composiciones Otros dan diez duros Otros siete Según la correa de invención Que saca de su cabeza Cada autor Pues bien Un amigo mío Que trabaja en estas cosas Y que ha ganado mucho dinero Me aconsejó No a mucho Que me meta yo también A novelador Francamente Naturalmente Al pronto me pareció absurdo Después lo he pensado Hijo Es cosa facilísima Idear Componer Y emborronar Una de esas máquinas De atropellados sucesos Que no tienen término Y salen enredados Unos en otros Como los hilos De una madeja Yo he de probarlo Felipe Yo he de hacer un ensayo En esta cosa bonita Y cómoda Del novelar Yo tengo pensado Un principio Que es lo que importa Y cuando menos lo piense Verás mi nombre Por esas esquinas De Dios Y te echarán Por debajo de la puerta Un cuaderno Con láminas muy majas Y un poquito de texto Para que caigas En la tentación De suscribirte Aristo Pues hombre de Dios Si quiere componer libros Para entretener a la gente Y hacerla reír y llorar No tiene más que llamarme Yo le cuento todo Lo que nos ha pasado A mi amo Y a mí Y conforme Yo se lo vaya contando Usted lo va poniendo En escritura Ido Cómo se conoce Que eres un chiquillo Y no estás fuerte en letras Las cosas comunes Y que están pasando Todos los días No tienen el gustoso saborete Que es propio De las inventadas Extraídas De la imaginación La pluma del poeta Se ha de mojar En la ambrosía De la mentira hermosa Y no en el caldo De la horrible verdad Aristo Pues ponga todo eso De don Pedro Polo Que según dice Es tan bueno Ido No hombre no Yo no voy a escribir Para que se duerman Los lectores Pienso desarrollar Un estupendo plan moral Enaltecer la virtud Y condenar el vicio Buena zurra Les daré a los pícaros Pondré como ropa De pascuas A los perdularios Y jugadores Y a las mujeres Levantadas de cascos Que faltan a sus maridos Y a todas esas Bribolazas Que con He de tomar Del mundo visible Y por ejemplo Al pintar Un empedernido Avaro Me acordaré De resplandor Si pongo Hembras malas Tendré presente A Cirile Y su hermana Al ocuparme De los hombres Oprimidos Del peso De su condición social Sacaré A relucir A nuestro Don Pedro Polo Si bien Cuidaré De presentarlos A todos En fantasía Y de hacerles Hablar Un lenguaje Escogido Sutil Y que no sea Como el lenguaje Que hablamos En el mundo He principiado A revolver Mis libros Leyendo Esta o la otra Página Para que Se me vayan Pegando Las frases Bonitas Y voces Refinadas Que debo usar Tipos No han de faltarme Para el de la mujer Virtuosa Tengo a Nicanora A quien veo Como ángel De fidelidad Dulzura Y belleza Y para modelo De muchachos Leales tú Pero ya llegamos El vehículo Mortuorio Se detiene ya En la puerta Del descanso eterno Los convidados Bajan Y vamos todos A cumplir Este deber triste Con los fríos despojos Que nuestro desventurado Amigo Nos dejó Al partir Para la gloria eterna Fin de El doctor Centeno Tengo a Nicanora